¿Qué es la vida de la vida? Porque yo creo que lo importante es los comentarios que podamos tener en el café, en el pastillo, en los intermedios, en los que podamos escuchar en el debate, así que vamos a intentar que sea lo más accesado a tiempo posible. Ha sido mejor la presentación y creo que para mí más cómodo también. Bueno, voy a ir pasando diapositivas, espero que se vean bien. ¿Qué es la vida de la vida? Nos han ayudado, o sea, que daros las gracias. Luego quiero hablar muy brevemente de los convenios de educación ambiental que tenemos con Ayuntamiento de Soria y Diputación Provincial. Luego hemos constituido también un grupo de educación ambiental desde primeros de los años 2000, en el que aquí hay dos integrantes. Está Óscar Martín Rubano, que es un agente ambiental de Soria, y está por ahí Cándido Andrés, que ahora mismo está en Palencia, pero que también ha colado todos estos años en el grupo. Bueno, por empezar un poco, voy a contaros brevemente los programas específicos que tenemos y luego me voy a centrar en el aula. Dentro de los programas específicos, bueno, este año hemos desarrollado 11 personas entre las que he estado yo en un programa de incendios, que creo que todos lo conocéis. Mario, si puedes pinchar en el hiperenlace de Depende de Todos Depende de Ti. Ha sido un programa desarrollado por la consejería en las nueve provincias, en las que, bueno, se ha dado divulgación de, bueno, lo importante que es el tema de evitar contra los incendios forestales, lo que podemos hacer cada uno, los propios niños, los padres. No sale. Bueno, pues no tenemos fotos. Bueno, hemos estado muy orgullosos del programa, hemos propuesto que se prologue otros años y esperemos que sí sea. También me voy a centrar un poquito porque Cándido va a dar una charla después en lo que es nuestro grupo de educación ambiental en Soria, en la que estamos ahora mismo cuatro personas, dos agentes medioambientales, un agente medioambiental de la Confederación, Rosa, y otra guarda suburbial de la Confederación que se llama Rocío, que nos ayuda inestimablemente sobre todo en tema de ecosistemas acuáticos y demás. Bueno, los programas que hacemos, básicamente, os he puesto en tres. A la carta, ¿qué es eso? Pues a la carta, lo que nos piden. Bueno, un colegio de cinco chicos que tenemos que atenderles una tarde, pues a los compañeros quieren ver el río, conocer el río y el ecosistema, pues va y se les enseña. Hacemos lo posible por cumplir todo lo que nos piden, ¿vale? Y va de lo más vario pinto. Pues un teatro foro, una charla en un río, ir a ver un aprovechamiento de lo que sea, ver un ecosistema de un bosque determinado, bueno, un poco a la carta. Bueno, luego hay otro tipo de programas más específicos, centrados sobre todo en las edades de los chicos, que creo que Cándido los va a contar un poco mejor que yo y como no tengo mucho tiempo, se lo he dejado. Y bueno, hemos hecho también distintas actividades, hicimos un cuento que lo he dejado por aquí, pero ya no está, ahí está. Bueno, en el año 2007, cuando hicimos el amogable, pues hicimos también un cuento dedicado a divulgar lo que es la gestión forestal, que es un poco lo que os ha explicado el director general. Ampliado un poco, también metemos mucho la faceta social. Es lo importante que tienen los bosques en su sostenibilidad y hacer que la gente de los pueblos esté identificada con ellos, bien por su aprovechamiento directo, bien por su uso indirecto, su uso recreativo, bien con la bicicleta, porque es un caminante. Y bueno, cómo al final ese uso recreativo o económico vincula a la población con el bosque. Todo eso lo explicamos en el cuento y en general en el aula. Bueno, pues pasar un poco rápido. Este es una foto de una parte de componentes del Grupo de Educación Ambiental en el Teatroforo, que Cándido os lo va a contar más al detalle. Este es un programa que tenemos, que llevamos varias ediciones mediante subvención directa a Diputación Provincial de Asoria, en la que, bueno, llevamos a los chicos a Lola de la Mogable, a los enseñarles que instalaciones tenemos, en las que les explicamos todo esto, que es la gestión forestal, que no es malo acortar, bueno, todos los conceptos que ha explicado perfectamente el director. Y luego los entretenemos ahí. Tenemos un parque de cuerdas, también tiene su parte didáctica. Y bueno, se pasa ahí una mañana, pues bomba. Lo venimos haciendo, pues igual, desde hace 15 años, no continuamente, porque hemos tenido también un lapso, es que no ha habido financiación. Pero cuando ha habido financiación y Carmelo ha tenido dinero, pues siempre lo hemos podido hacer. Así que agradecerte. Bueno, Lola del Bosque, ¿qué es? Es un centro que se ha construido gracias a la financiación del Plan Forestal de Castilla y León, dentro del programa T5, que es Comunicación y Participación. Y bueno, la idea es llevar al bosque a las personas y tiene fundamentalmente tres objetivos. Lo que es el expositivo divulgativo, tiene como tres partes el centro, una parte donde explicamos los beneficios del bosque, está todo en color rojizo, para diferenciar a la gente, se lo explicamos así. Otra parte en color verde, que es lo que es la naturaleza en sí, lo que tienen los ecosistemas, el suelo, los distintos hábitats. Y luego, una tercera parte, que es la parte alta del aula, que es en color azul, que es la gestión forestal. Ocupa el doble que las demás. Explicamos a la gente todas las facetas, desde, bueno, pues lo que es la corta del arbolado, la regeneración, la resinación, el descorche, todos los procesos de fabricación de productos y, bueno, todo lo que hay que hacer para luego seguir manteniendo ese bosque, lo que es una ordenación perfectamente hasta el nivel más complejo que pueda haber. Lo explicamos todo en tres tipos de niveles. Uno más sencillito para la gente que viene, pues en 20 minutos, 25, se lo puede ver perfectamente y cogerla, captar lo que es el centro, lo que pretende, que es cada cosa. Luego un nivel intermedio, más o menos en una hora. Y luego el nivel más complejo, hasta dos horas, en el que, bueno, prácticamente hemos tenido cursos también de técnicos forestales para formarnos. Pues, bueno, esa segunda parte es la que he puesto ahí tres, formativa. Formamos trabajadores forestales a cualquier nivel, desde motosherrista, sobre los forestales de cualquier categoría, técnicos, hemos hecho allí cursos de todo tipo. Ahora mismo nos hemos diversificado y estamos haciendo, el centro tiene una concesión de uso privativo también para formar pilotos de drones. Estamos formando gente para usos específicos agrícolas y forestales, que es un tema muy en voga hoy en día y, bueno, pues está teniendo bastante demanda. Y la segunda parte, por supuesto, pues es la educativa, la que voy a desarrollar ahora un poco más, del centro, que es desarrollar programas con las administraciones públicas, como los que os he comentado en Subvención Directa, Ayuntamiento de Suria y Diputación Provincial. Bueno, el centro se abre en el 2007, está ubicado en el monte Pina Grande, que es el monte más grande que tenemos en Suria, son 12.500 hectáreas, que tiene la ordenación desde 1907 y se ha llevado a cabo. Y, bueno, la casa, el edificio, pues, que es lo de menos, es un edificio grande, de dos plantas, con 325 metros cuadrados y hemos hecho hace poquito un edificio anexo, como habla de formación, que estaba en un edificio que había ruido. Tenía unas fotos para enseñaroslas, pero no funcionan los superenlaces, lo siento. Y, bueno, sí que quiero dar un agradecimiento especial a Manuel Frías, lo veis ahí, que es un profesor de la Escuela de Coca, que fue el que me ayudó, sin su ayuda, pues, no hubiese podido terminar el centro. Vamos, echamos horas a destajo fuera del trabajo y, gracias a él, a su contenido, a sus dibujos, que es un excelente dibujante, pues, creo que nos ha quedado un centro muy bonito. Bueno, tenemos tres niveles de lectura diferentes, como os comentaba antes. Hemos hecho el centro con todo tipo de disminución de barreras sensoriales. Tenemos todos los contenidos del centro en lenguaje braille, del centro y de un circuito que tenemos que se llama de la Casa del Ingeniero, que es como se llamaba ese edificio, era donde vivía antiguamente el ingeniero, con distintas facetas de gestión forestal. Tiene hecho paradas donde explicamos, que luego os enseño en fotos, pues, lo que es una corta amatarrasa, una corta plagada sucesivo, el ganado, la explicación del ganado en el monte, los vallados que se hacen para preservar las regeneraciones forestales, la lucha contra plagas, con distintos tipos de plagas de escolítidos, por ejemplo, o de procesionaria. Tenemos otra parada para explicar la vegetación de ribera y las repoblaciones en ribera. Bueno, una serie de paradas que al final lo que estás explicando en ese recorrido son distintas facetas de gestión forestal. Bueno, fundamentalmente, al público al que estamos llevando al centro, en estos programas de gestión forestal de Ayuntamiento y Diputación, son niños de quinto y sexto de primaria, al que estáis haciendo o empezáis estas cosas y, bueno, no tenéis práctica, lo que os aconsejo es que lo primero contactéis con la Lección Policía de Educación, que nos ha ayudado mucho, ellos tienen sus programas curriculares y, bueno, nosotros tenemos nuestro contacto ahí en Soria, que es Jesús Nájera, que es el que a través de él, pues organizamos a los chicos y hemos integrado esos programas de educación ambiental a la carta que os decía antes, pues un poco también en función de los programas curriculares que tienen con los niños en cada centro. Bueno, explicamos la labor de los profesionales forestales y luego es un contenido eminentemente práctico. Bueno, pues tenemos una relación de interpretación, como os comentaba, tenemos un juego de animales escondidos que ahora veis alguno en el centro para que los niños los busquen, ocho siluetas, tenemos un vuelo en 3D, tenemos exposición de productos forestales, ahí hemos, muchas de las, de los muebles del centro, los donaron gratuitamente empresas del entorno para nosotros venderles quién había hecho ese trabajo. Pues, por ejemplo, el buzón de sugerencias lo ha hecho una empresa especializada en maderas nobles, nos dio madera de nogal, de haya y bueno, así vendíamos y vemos que hacemos ver a la gente que hay mucha gente que trabaja en la comarca relacionada con cada tipo de producto. Pues lo mismo con una madera maciza de pino silvestre, con una colmena, encontramos mucha gente que nos donó cosas, nos salió gratis ahí en el centro y les poníamos una cartela de agradecimiento y hacemos referencia a cuánta gente se dedica en ese sector a trabajar en la comarca, ¿vale? Era una forma de que la gente viese que el bosque no es solo bosque, hay mucha gente que está ligada, por lo menos en Soria, al bosque, que vive de él, tanto de los trabajos forestales como de la transformación primaria y secundaria. Bueno, me quedan tres minutillos, Carmelo. Tenemos muchos recursos, aparte del edificio, los animales que os he contado y el aula de formación, tenemos muy cerquita el helipuerto y el aeródromo de la Mogable, con los distintos dispositivos, motobombas, etcétera. Tenemos una reserva micológica de dos hectáreas y media, con instalación por micorriego o por la expresión, donde tenemos setas todo el año y lo utilizamos tanto desde el punto de vista didáctico, de gente que quiere conocer estas, grupos incluso de jubilados, como a niños de escuelas y demás, que van ahí, por lo mismo, a aprender sus primeros conocimientos de setas. Lo tenemos en un proyecto también europeo con el Instituto Europeo de Micología para investigar un poco cómo se producen las setas en función del nivel de humedad del suelo. Lo tenemos en un proyecto de investigación. Luego tenemos un martelódromo que no voy a contar mucho porque Bea lo va a contar, que es un aula de señalamiento a nivel técnico forestal para que vayan a las escuelas de técnicos forestales que vienen de toda España para hacer prácticas de señalamiento, que se coman el coco, lo tenemos levantado incluso en vuelo LIDAR para que hagan el inventario, cómo planificarías una corta, bueno, que se coman un poco el coco los alumnos, no me entretengo mucho. Tenemos un parque de aventuras sobre los árboles de dos hectáreas que sirve un poco de entretenimiento, además con bastantes visitas que nos hacen que sea más o menos sostenible. Tenemos tres mil y pico visitas al año. Funciona de marzo a octubre y luego el resto del año la demanda de más de diez personas porque tiene que ir con monitor especializado, va con toda la normativa europea de seguridad, cumplimos todos los requisitos, revisión anual, fitosanitaria y bueno, le damos bastante uso. Hemos hecho otra que hay pinturas sobre los árboles, alguna también las traía en fotos, pero bueno, varias pinturas sobre los árboles, algunas de ellas las ha hecho Manuel Frías, que os comentaba, profesor de la Escuela de Coca, muy chulas. Bueno, ahí tenéis las siluetas que os decía que tenemos escondidas en el aula. Tenemos un árbol a la entrada, que es el que sale en la foto inicial, que luego lo veremos, donde hemos hecho una referencia a los abuelos del bosque y como curiosidad hemos tenido en un huequillo, hemos tenido cinco años criando una pareja de carabos. Este es el hueco donde nos ha criado el carabo, el árbol que tenemos a la entrada. Estos son los distintos recursos, bueno, donde tenemos problemas de accesibilidad, hemos puesto rampas de madera de sabina de junipero esturífera, que es una madera que aguanta muy bien los exteriores, una madera muy soriana y bueno, tenemos el centro dentro de la guía PREDIT de los centros accesibles que hay a nivel de España y bueno, esta es la ruta al ingeniero que os comentaba antes, en base a la cual se ha elaborado el cuento, la aventura en el almogable, que es la aventura de un chico de 11 años que va allí y se va encontrando cosas y se le va explicando por qué, el porqué de cada cosa. Y bueno, creo que me queda ya, estos son los distintos, las ocho paradas que os he explicado antes que se van explicando la gente en el recorrido. Y nada más, sí que quiero dos conclusiones fundamentales. Bueno, hasta ahora por lo menos lo que da un poco pena es que los que hacemos este trabajo es un trabajo poco valorado o nada, ni siquiera a nivel económico como bien sabe Carmelo. Entonces los que hacemos este trabajo casi lo haces fuera de tu trabajo y bueno, a costa de tus horas de familia o tal, es un poco triste. Tenía que haber profesionales de esto, gente que se dedicase a esto y solo se dedicase a esto. Afortunadamente no las tenemos. Creo que es una demanda en la que habría que trabajar, Carmelo, todos. Y luego la segunda demanda, conclusión, es que no vendemos lo que hacemos. Yo ahora soy jefe de servicio, soy responsable del servicio, y le pides a alguien hacerte una nota de prensa para explicar una actividad que hemos hecho. No, que yo no, esto no es mi obligación, o no, que me cuesta, que tengo que reunirme con la de tal de tal. O sea, en general tenemos, salvo un 10-15% de la gente que sí que le gusta, nadie quiere divulgar lo que hace. Es un error, un error. La sociedad no sabe lo que hacemos. Tenemos que dedicar mucho más esfuerzo a explicar lo que hacemos. Bueno, no me enrollo más que estoy quitando tiempo a mis compañeros. Espero que os haya gustado. Muchas gracias. Gracias. Pues muchísimas gracias, José Antonio. Yo creo que menos mal que vamos a tener, como decía José Ángel, segundas, terceras jornadas, porque todo lo que se está haciendo en Soria no cabe en una sola jornada, como habéis podido comprobar. Y la verdad es que, bueno, pues pocas cosas hay tan emocionantes o interesantes como gente interesada y apasionada, y lo habéis podido comprobar con José Antonio. Damos la palabra ahora a Natalia Arnaiz, directora del Centro Integral de Formación Profesional de Almáscara, en León. Gracias. 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 En realidad, vengo en representación de todas nuestras escuelas forestales, de formación agraria de Castilla y León, pero os voy a hablar de las que son forestales. ¿Me oís bien? ¿Otra vez? Bueno, este es el mapa de las escuelas agrarias que hay en Castilla y León. Las que imparten educación forestal son estas de aquí. José Antonio ha hecho referencia a la de coca, al almazán, bueno, al máscara está en el vierzo y son las tres que imparten enseñanzas forestales. Supongo que sorprenderá a algunos, o no sé, que dependemos de la Consejería de Agricultura. La enseñanza forestal reglada, bueno, la no reglada también, parte de la reglada, y la laboral, la certificación laboral, dependen de agricultura. Esto es una cosa, bueno, rara, digamos, pero es raro desde que ambas consejerías se separaron. No es nuestra voluntad de trabajo, tanto en medioambiente como en agricultura tenemos muy claro que tenemos que trabajar juntos. Y porque, bueno, porque separar la agricultura, también como ha explicado al principio el director general, separar la agricultura de lo forestal simplemente es una tontería. O sea, y los que vivimos en el medio rural tenemos claro que no está bien porque no es real. Entonces, bueno, si os sorprende que sepáis que estas enseñanzas se financian a través de la Consejería de Agricultura. Y somos funcionarios de la Consejería de Agricultura, aunque hay forestales. Vale, insisto en que vengo en representación de las tres. Nosotros estamos, tanto Roberto como yo, que Roberto es profesor de mi escuela en el vierzo. Os explico un poco lo que es Centro Integrado de FP, el CIP, las siglas esas. Antes éramos escuelas agrarias o escuelas forestales, se llamaban. Desde 2017 somos Centro Integrado, nombrado por Educación, Centro Integrado de FP. ¿Qué significa esto? Significa que tenemos potestad para dar la formación reglada, es decir, la FP, de grado medio y grado superior. Formación no reglada, financiada por Agricultura, que aunque está financiada por Agricultura, bueno, luego vais a ver, bueno, nos faltan algunas diapositivas que queríamos haber puesto, pero vais a ver que es de temática forestal también. Y sobre todo estamos capacitados para dar certificaciones profesionales, que certifica el SEPIE, el Servicio Público de Empleo. Hemos dado de aprovechamientos forestales, de motocerrista, manejo de procesadora forestal, también damos agraria, apicultura, también tiene que ver con vosotros. Y todas estas certificaciones las avala y la financia la administración laboral, pero se imparten en el centro y las gestionamos desde el centro, desde los centros internacionales. Vale, esta es la enseñanza reglada, la formación profesional de nivel, nosotros podemos dar nivel 1, nivel 2, nivel 3. Esto no sé si le suena a alguien o no, si luego hay turno de preguntas no lo sé y alguien está interesado, lo dejo. Ahora mismo ofertamos nivel 2, nivel 3, grado medio, grado superior. Esta es la de grado medio y aquella es la de grado superior. Hay una continuidad educativa, académica, de manera que un alumno puede ir avanzando en su formación, subiendo de nivel, digamos, y llegar a la universidad. Antes sabéis que la formación profesional que acababa no tenía opción a llegar a la universidad, a acceder a la universidad, tenía que tener el bachillerato o nuestra época el COU, el COU y la prueba. Pero ahora sí, ahora automáticamente desde el técnico de gestión del grado superior puedes acceder a la universidad y puedes bajar, esto es cada vez más frecuente. Nos hemos saltado los módulos, las asignaturas del grado medio. Con el grado medio estamos trabajando y a partir del año que viene trabajaremos más intensamente en la FP dual, que no sé si sabéis lo que es. Todos los ciclos tienen un módulo, módulo significa asignatura, un módulo que es la formación en centros de trabajo. Aquí están un trimestre con las empresas, trabajando, son alumnos, no son trabajadores, trabajando con las empresas. Pero a partir del año que viene, todos los ciclos formativos, la modalidad dual que se llama es obligatoria. ¿Qué es la modalidad dual? Es que los alumnos hacen prácticas, hacen muchas más horas de prácticas en empresa e incluso se pueden remunerar. Es volver a, ya sabéis, estaba bien hecho y acaba volviendo. Los contratos de aprendizaje antiguos, que la verdad es que vienen muy bien, sobre todo para los chavales de grado medio, porque son chavales que en principio tienen mucha avidez por entrar al mercado laboral. Nuestra experiencia es que van al mercado laboral y luego vuelven a seguir formándose y vuelven a las empresas. Bueno, nos hemos centrado la diapositiva en el grado superior. Porque, bueno, aquí veis todos los módulos, de algunos han hablado, ya ha hablado ya el anterior ponente. También tenemos hablado de señalamiento, para nuestros alumnos. Pero nos hemos centrado en este ciclo porque dentro de este ciclo hay un módulo en el diseño curricular que es técnicas de educación ambiental. Es decir, los alumnos se forman, que por eso está aquí Roberto, que es el profesor, se forman en cómo generar esas técnicas, esa educación ambiental para la sociedad. Lo cual me parece muy interesante. Además vais a ver, os voy a explicar en los progresos. Pero, bueno, por dar un repaso rápido, veis que tenemos, bueno, módulos de botánica agronómica, fitopatología, forestal, aunque es un módulo transversal agrario, pero la centramos en forestal. Sí, bueno, es que hay de todo, ya lo veis ahí. Y entonces, bueno, lo que queríamos centraros es que vierais un poquito, es que no nos vamos a alargar un poco, lo que hacen en técnicas de educación ambiental, ¿vale? Para que veáis cómo progresan y cómo funciona de bien este módulo. A ver, tú. Vas a estar rápido. Vale, buenos días a todos. Yo soy Roberto Serrano, profesor de técnicas de educación ambiental en el CIF al Márcara. El módulo de técnicas de educación ambiental está regido por el Real Decreto 260-2011, traspuesto a la Comunidad de Castilla y León por el Decreto 43-2013, y su contenido mínimo está en estas cinco unidades didácticas, ¿vale? Vamos con prisa, no las vamos a desarrollar. Vale, está descuadrada un poco la diapositiva, pero ahora voy a hablar de lo que hacemos en prácticas, que es donde nos podemos, los profesores, dar pinceladas de colores para hacerlo a nuestra forma. Bueno, yo lo he intentado plantear mis prácticas de dos, para conseguir dos objetivos claros y diferenciados. Uno, que los alumnos sepan hablar en público, quiten el miedo a hablar en público, son alumnos que normalmente quieren estar en el monte más que hablando con la gente. Y el otro objetivo es que manejen las tecnologías de la información y de la comunicación. Vale, pues para que adquieran confianza empezamos poco a poco, gradualmente, con debates. En los debates los alumnos están en el mismo nivel y por equipos se sienten más seguros cuando sus compañeros defienden sus propias ideas. Presentaciones. Aquí ya subimos un poco. Cuando los alumnos tienen un poco más de confianza en sí mismos, suben a la tarima, se encuentran solos y tienen que ser capaces de explicar a sus propios compañeros diferentes tipos de presentaciones. Se va subiendo el nivel poco a poco. También recibimos visitas. Por ejemplo, este año vino la Asociación de Salud Mental de León, Alfaen, si alguno la conoce. Pues los alumnos les enseñaron el CIP a los visitantes y les explicaron los módulos que se imparten y las salidas laborales que tienen. También nosotros vamos de visita, como cuando fuimos al colegio Bérgidum, en la que nuestros alumnos enseñaron a los alumnos del colegio a plantar y a podar árboles. Ambas visitas, hablando con monitores y con diferentes profesorados, nos dijeron que estaban encantados. Incluso en el Bérgidum nos dijeron que todos querían ser jardineros después de esa visita. Las redes sociales, contamos en la máscara con el dueño de la cuenta de Forestal, Celso, es profesor e intentamos que los alumnos adquieran la parte de la técnica que tiene Celso. Aquí pongo unos ejemplos. Herramientas de diseño, los alumnos también. Esta es la presentación que entregó, la portada de la presentación que entregó el alumno el primer día de clase. Cuando terminó, su último trabajo fue este, para que veáis la diferencia. Hacen páginas web sencillas, pero totalmente funcionales. Aquí, por ejemplo, una chica desarrolló una página web para una ruta de su pueblo. Si queréis entrar a la página, está accesible desde el QR. Podcast, hemos desarrollado ya un podcast. Cada alumno hace un capítulo y está disponible en todas las plataformas, en iVoox, en Spotify, en todas. Vale. El vídeo, que no sé si se puede ver, dura nada, muy poco, pero quiero que veáis que un alumno que entró con 16 años y medio, pasó a superior en una tarea de un módulo que tiene solo una hora de práctica a la semana durante dos trimestres, ha sido capaz de hacer este vídeo, que en mi opinión es mucho mejor que muchos vídeos que se ven en centros de interpretación. La palabra forestal proviene de nativo forestales, que etimológicamente significa correspondiente o perteneciente a los bosques, y a los aprovechamientos de leñas. Gracias. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a los dos. Gracias. 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 José Ángel. La gestión forestal como parte fundamental de la prevención y extinción de incendios forestales. Como algunos de vosotros igual no conocíais, os vamos a presentar un poco lo que es el Centro para la Defensa contra el Fuego. Fue creado en el 2003, en la presentación es la imagen que tenéis, ¿vale? Ese sería el edificio. En el 2003 se crea el Centro para la Defensa contra el Fuego, pero en el 2006 es cuando se tiene ya sus instalaciones definitivas en León, es ese centro, y dentro de él está el Aula del Fuego. Se crea el centro como un centro para formación de todo el personal que trabaja en el operativo de prevención y extinción de incendios forestales, una parte de educación ambiental, que es la parte del Aula del Fuego, y una parte muy pequeña de investigación. Como ha dicho el director general, nosotros pertenecemos al servicio de incendios forestales y desde el 2006, que fue cuando se inauguró, comienza la andadura del Aula del Fuego. En el 2007 es cuando ya empieza nuestra exposición permanente, que es la parte donde están las siglas del CDF, es la parte de la exposición, y llevamos trabajando durante este tiempo, estos 15 años, promoviendo programas y diseñando programas educativos en la prevención de incendios forestales. Nuestra idea es que después de ver la estadística de incendios forestales, que más del 93% de estos incendios tienen una parte que es provocada de una u otra manera por el ser humano, entendemos que la prevención es una parte fundamental y en la que hay que invertir mucho de nuestro trabajo. Dentro de ella, la prevención activa para impedir que lleguen a realizarse estos incendios, y dentro de esta prevención activa nosotros entendemos, como supongo que la mayoría de vosotros, que la educación ambiental es una herramienta fundamental para poder cambiar y modificar conductas en la población en general. Con estas ideas tenéis las… Siento que no se vea… Uno de… Se diseñó el proyecto educativo del Aula del Fuego. Tiene unos objetivos generales y unos objetivos específicos, pero una de nuestras misiones es que se identifiquen los incendios forestales como un problema ambiental creciente y global, que aunque mucha gente igual no lo piense, no es así en la población en general, y sensibilizar y producir algún cambio de actitudes en nuestra sociedad en torno a la problemática actual de los incendios forestales y los efectos tanto ambientales como económicos como sociales. La exposición permanente está dividida en tres salas. Una sala es nuestros bosques, otras defensa contra el fuego y otras historias del fuego. Cada sala tiene unos objetivos específicos para tratar con cada nivel de edad, pero después de todos estos años hemos visto que lo que más demanda tenemos es de grupos organizados y dentro de ellos la educación formal, tanto de primaria, secundaria e incluso de infantil, que es un público que en un principio parece que no estaría muy interesado en esta temática, pero sí que estamos actuando con ellos y tenemos una serie de actividades. Se demanda una visita guiada, no son visitas autoguiadas, sino al revés, una visita guiada y con una actividad de educación que tiene que ser dirigida por una de nosotras las monitoras del equipo educativo del aula. Durante el recorrido por las distintas salas se hacen distintos contenidos, actividades, tenemos diseñados cuadernillos que podéis consultar en la página web de la junta, están los antiguos y ahora mismo hemos diseñado unos nuevos cuadernillos que en breve volveremos a actualizar la página web de la junta para que estén disponibles y se puedan descargar y veáis alguna de las actividades que llevamos a cabo. Pero lo más importante es que para cada grupo nosotros adaptamos la visita al nivel del grupo, a cómo es el grupo de grande, el tiempo del que disponen, qué actividades se pueden hacer con ellos, si hay gente con necesidades específicas también hacemos visitas para este tipo de grupos y si dentro del mismo grupo hay algún integrante de este grupo que necesita algún tipo de adaptación en la actividad. La visita es por las tres salas, pero en ocasiones nosotros también hacemos visitas fuera del aula a los centros escolares, principalmente a infantil, porque es el público que es más difícil que puedan salir del centro escolar y acercarse a ver nuestras instalaciones. Hemos diseñado una actividad específica para ellos e incluso un audiovisual en los últimos años para ellos con mensajes muy sencillos que les llegan y que además ellos se implican en la prevención de incendios forestales. Y también tenemos otra serie de actividades para primaria y secundaria, bueno pues que dependiendo de la demanda del centro escolar adaptamos la actividad a ese momento concreto. El año pasado diseñamos una exposición temporal que es y después de un incendio que sucede en la que mostramos cómo es posible la regeneración de un monte después de un incendio. Y es más complejo, son unos cuantos paneles en el que se explica que a veces la regeneración natural es posible y que en otras ocasiones hay que ayudarla con una serie de medidas. y asociada a esta exposición temporal se hicieron una serie de talleres en varios centros escolares de secundaria para que ellos encontraran una solución y vieran también las consecuencias de los incendios. Hemos diseñado también una serie de recursos educativos que son los recursos digitales que se llama Aula en Colores. Tiene para los distintos niveles de edad una actividad desde infantil hasta bachillerato y esta actividad consiste en enviar al propio docente una serie de recursos de la actividad que él puede desarrollar en su propio centro escolar durante una hora lectiva. Es para que sea muy fácil de hacer, que no tenga ninguna preparación por parte del docente y es un poco acercar el tema de la prevención de incendios forestales y nuestros bosques de los valores a las aulas. La actividad, más o menos el diseño es la misma para cada una de ellas. Hay un pequeño vídeo con los temas y los conceptos que queremos que se traten durante esa hora lectiva y luego una actividad que tienen que realizar los alumnos para ver cómo han comprendido esos conceptos y que se fijen esos mensajes. Hace unos años se diseñó la campaña Yo me enchufo a la prevención de los incendios forestales. Hubo una serie de visitas al centro y con motivo de esta campaña se diseñaron una exposición itinerante de ocho paneles, un poco resumen de la exposición permanente nuestra. Se puede prestar un díptico y un póster de buenas prácticas. Dentro del área de participación, nosotros hemos colaborado con varias entidades, con la Fundación Patrimonio Natural para hacer una exposición sobre incendios forestales aquí mismo en el Prae. Estamos trabajando también con el EREN con visitas conjuntas en León de nosotros, con el Ministerio en visitas de rutas científicas, artísticas y literarias. Y el taller depende de todos, depende de ti, que ya os habían anunciado un poco cómo era este taller y bueno, os vamos a contar un poco cómo ha surgido este diseño de esta actividad. Nosotros diseñamos desde el CDF, se vio que era necesario enviar un mensaje común y organizar y que fuera unificado las distintas actividades que se estaban llevando a cabo en todas las provincias de nuestra comunidad por parte de diferentes colectivos y se diseñó este nuevo programa. Consiste en un principio, se dieron unos pequeños cursos, un curso muy corto de educación ambiental para poder llevar a cabo la unidad didáctica que se diseñó específicamente para este programa y para el personal que trabaja dentro del operativo de prevención y extinción, preferentemente técnicos y agentes medioambientales, que iban a ser los docentes que iban a impartir estos talleres en los centros educativos. Posteriormente se impartieron estos talleres durante toda la primavera pasada en todas las provincias de Castilla y León. Ha sido un éxito y como bien decía nuestro ponente anterior, se continuará este año. Para este otoño se van a continuar con los talleres y además se va a volver a hacer otro curso de formación para los nuevos ponentes, que hay mucha gente que quiere participar en estas actividades de todo el operativo de prevención y extinción. Lo que vemos nosotros es que es muy importante transmitir a la sociedad un mismo mensaje, que no haya mensajes contradictorios, que no se creen falsas ideas, como decía nuestro director general, que luego es muy difícil de modificar. Entonces, para ello, nosotros tenemos muchos recursos que hemos diseñado, estamos abiertos a participar con cualquier persona que esté interesada en hacer actividades de este tipo. Estamos en León, pero nuestro contacto está en la página web y si no, luego cualquiera nos decís y encantados de poder colaborar con cualquiera de vosotros. ¿Vale? Muchísimas gracias. Bueno, pues, muchísimas gracias también a Ana Belén y tiene ahora la palabra Beatriz de Torre, de las jornadas de señalamiento Martelódromos de la Junta de Castilla y León. Muchas gracias. Pues, buenos días. Me estaba preguntando aquí, bueno, yo soy Beatriz de Torre, soy ingeniera de Montes, llevo casi 20 años dedicándome a la planificación y a la gestión forestal en una empresa que se llama, una consultora forestal que se llama Agresta, que tiene la peculiaridad de ser una sociedad cooperativa. y me estaba preguntando en las jornadas dónde estaba, o sea, a qué sectores pertenecíamos los asistentes, si al sector forestal o al sector de la educación. No sé muy bien, ¿cuánta gente hay del sector forestal aquí? ¿Y de educación? O sea, que más o menos la mitad estamos ahí. Porque estaba pensando que nosotros lo llamamos pedagogía forestal y no educación, porque el interés que tenemos es más en descubrir el método o la manera de poder transmitir no sólo los conocimientos que tenemos, sino nuestra vocación y lo que nos motivó en su día para ser forestales. Y digamos que al final es un interés tanto de los forestales por querer comunicar y difundir o aprender a hacerlo, y por otro lado de la gente que se dedica a educación para hacer llegar esos conocimientos, esas sensaciones a sus alumnos. Y entonces organizamos estas jornadas por encargo del servicio de gestión forestal, de restauración y gestión forestal de la Junta de Castilla y León. Y decidimos utilizar, nos pareció muy buena idea utilizar lo que nosotros llamamos martelódromos, que en realidad son aulas forestales, es un trozo de bosque conocido, que tenemos perfectamente medido y controlado y que sabemos que es accesible. Entonces nos pareció buena idea utilizar este espacio en el bosque para ser capaces de transmitir este amor por la naturaleza y esta vocación. Pensamos que lo que se conoce se cuida y es un poco el objetivo. Bueno, creo que he puesto algunas fotos de lo que fueron las jornadas. Las hemos hecho entre los meses de mayo y junio de 2023 con centros educativos que estaban un poco en el entorno de los montes en los que se ubican las aulas forestales. Y bueno, que estuvieran más o menos cercanos para que nos diese tiempo a desarrollar la jornada y sitios que tuvieran cierta vinculación con esos montes también. Y bueno, son algunas imágenes, ahora os voy a enseñar cómo son. Digamos, nosotros lo que utilizamos es el juego como elemento de comunicación. Bueno, son algunas imágenes. Como os decía, la experiencia la promovió el Servicio de Restauración y Gestión Forestal. Estos agrestas somos muchísimos, estamos repartidos en muchos territorios, pero de todos, de todo el equipo, somos ocho personas que estamos formadas en pedagogía forestal. Nos formamos con el programa que desarrolló Profor en su día a raíz de un proyecto europeo que hubo entre los años 2004 y 2011 que se llamaba el método PAUS, que fue un proyecto en el que se juntaron educadores y forestales, gente de la educación y gente del sector forestal, para ver un poco de qué manera se podían transmitir estos conocimientos que os decía. Y desarrollaron una serie de juegos, primero en el norte de Europa y después aplicados al Mediterráneo, que a nosotros nos parecen realmente buenísimos. Por eso nos formamos ocho de los nuestros con Profor y en unos cursos que nos hicieron descubrir a nosotros mismos por qué habíamos llegado a donde nos dedicábamos al sector forestal. Agresta en concreto ha trabajado en el programa Brotes en Tenerife, el cabildo de Tenerife lleva ocho años promoviendo este programa. También alumnado con necesidades educativas especiales, donde funciona de maravilla trabajar en el bosque, lo que les puede transmitir la naturaleza. Y luego hacemos pedagogía adaptada a cada caso y entre ellas se encontraban las jornadas en martelódromos con centros educativos de Castilla y León. Las aulas forestales, ahí no se ve nada el mapa. Bueno, son cinco, están ubicadas en diferentes provincias. Da la casualidad de que precisamente Agresta fue la que instaló las aulas, tomó las medidas en los árboles, puso las chapas, las delimitó y demás. Entonces, las conocemos muy bien. Se instalaron en el año 2015 y se han actualizado ahora en el año 2020. Y bueno, representan un poco lo que es un bosque productivo, es una representación de lo que es un bosque productivo más representativo de cada zona. Más o menos, no son zonas ni adaptadas para hacer juegos, ni nada de nada. Es un trozo de bosque, tal cual es el bosque y además bosques productivos. En el caso de Valdepoza, en Palencia, pues es un pinar de silvestre con laricio y con rebollo. No se aprecia muy bien, pero bueno, hay alguna foto de cuando hemos estado por allí. En Valladolid es el clásico pinar de pinus pinea con rebollo, esto con quejigo y con encina y algo de sabina. En el norte de Burgos, en Cilleruelo, pues es un alledo con robledal, que es un bosque, la verdad que es un bosque precioso, pero bueno, con su zarza por el suelo y demás. Quizás este es el monte que más uso público tiene, que es el Monte del Viejo de Palencia, pero bueno, el sitio donde está el aula precisamente no es que sea, no esté muy adaptado, que son encinas y quejigos. Y bueno, es un poco ver también que en el bosque se pueden hacer cosas, se puede crear un espacio seguro y no hace falta que haya caminos adaptados, ni juegos especiales, ni nada en particular para poder disfrutarlo y sentirlo. Ah, bueno, y el de Pinarrande, perdóname, de Soria, que está al lado del aula de la Mogable precisamente. Y bueno, es un bosque de pino silvestre con pino pinaster y rebollo como sotobosque. Hicimos dos jornadas por aula forestal este año con 12 centros educativos y en total, pues 302 alumnos, 40 por jornada más o menos, porque íbamos dos monitores forestales o no sé cómo llamar, nosotros somos profesionales del sector forestal que hemos intentado formarnos para transmitir nuestros conocimientos y eso es lo que sentimos, ¿no? Tratamos eso de aprender a enseñar, digamos, a mirar el bosque, a hacer del bosque un espacio seguro, tratar de restaurar el vínculo de la población con el bosque, con el monte que le rodea, intentar transmitir lo que es la gestión forestal o la selvicultura, la sostenibilidad, enseñar a ver qué hacen los forestales o a qué se dedican, pero sobre todo es eso, crear interés, motivar y generar vocación y un poco de conciencia ambiental, ¿no? Las jornadas para nosotros deben ser siempre al aire libre, siempre en el bosque y de la mano de un profesional forestal, porque, o sea, en el sentido de eso de tratar de transmitir tu vocación. La selección de las actividades, pues se hacen nosotros basándonos en el método PAUS, pues dependiendo de la edad de los asistentes, hay que tener mucho cuidado en la atención a la diversidad y ver un poco cuáles son las temáticas de interés. Hemos descubierto con el tiempo que la selección de actividades, la edad casi no importa, o sea, da igual si lo haces con gente muy mayor o con gente, hemos llevado chicos, pretendíamos llevar entre 10 y 11 años y hemos acabado, como hay muchos centros rurales agrupados, pues ahí van chicos de entre 6 y 12 y prácticamente no había que adaptar las actividades, jugaban los profesores, jugábamos nosotros, jugaba al idón que nos acompañó algunos días y nos funcionaba a todos igual. Preguntamos por las temáticas de interés a los centros, nos sorprendió que, por ejemplo, incendios forestales no tuviese mucho interés, ni la gestión forestal, ni en general, el interés se suele centrar en temas de ecología, biodiversidad, ecosistemas, tal, pero bueno, nosotros al final tratamos casi todas las temáticas. Esto es lo que yo os hablaba, la metodología PAUS, que intenta un poco integrar, se basa en el método experiencial, o sea, utilizar todos los sentidos, no sentir más que transmitir un conocimiento, usar solo la cabeza, sino tener las sensaciones que te transmite el bosque realmente, entonces hay que fijarse en la cabeza, corazón y manos, así lo llamaban ellos. Es lo que os decía, transmitir emociones, participamos todos, son experiencias exoriales, descubrir lo desconocido, es algo, digamos, lo que es misterioso, pues siempre te atrae un poco jugar con eso, ¿no? Y bueno, se organiza un poco la jornada, pues eso, empezamos con actividades de observación, si te das cuenta cuando entras en un bosque o cuando vas con gente que no es forestal o que no se dedica a ello o no está acostumbrado, suele ver una pantalla verde, básicamente, un bloque verde que está allí, tú te metes y ya está, entonces empiezas con actividades de observación o más sensoriales, pues aprendiendo a mirar, distinguiendo colores, diferentes olores, los sonidos son muy importantes, hay muchos juegos que son con los ojos cerrados, por eso. Vale, sí, me queda mucho. Luego, pues ya cuando se va perdiendo un poco el miedo y vas descubriendo el entorno, pues empiezas a interactuar un poquito más, a anotar, a correr, después hay que soltar un poco porque sobre todo cuando la gente es muy jovencita, los niños necesitan al final soltarse y jugar cuando ya han creado un espacio seguro y nada, y al final, bueno, pues hacemos un resumen, compartimos la experiencia, vemos que hemos aprendido y ya está, este es el diseño de una ruta, hay que tener mucho cuidado con cómo se diseña, eso lo saben sobre todo los profesionales de la educación, cómo hay que ir llevando poquito a poco a la gente para que vaya descubriendo y disfrutando. Y bueno, esto es lo que, si luego me queréis preguntar algo más de la experiencia, pues... Muchísimas gracias. Bueno, pues la última ponencia que tenemos es la de Cristina Lovera, que a diferencia de las anteriores es una iniciativa de tipo privado, no público como las que hemos visto ahora, y pues agradecerle como a todos los anteriores ponentes por su presencia aquí. Gracias. Pues, Dada, gracias a todos por escuchar atentamente. Efectivamente, me llamo Cristina Lovera, estudié ingeniería de montes en Madrid y allí he vivido hasta la pandemia, y en la pandemia pues me volví al pueblo con mi familia. Y un poco, siempre tenía como ganas de contarle a otros niños y a otros adultos lo que les contaba a mis hijos cuando salía al monte, porque me daba cuenta de que mis hijos sabían muchas más cosas porque yo les metía la chapa, claro, cuando salíamos al monte. Entonces, cuando llegué a Tabullo del Monte me encontré, pues un poco lo que decía antes nuestro director general, que incluso yo veía al monte a veces como un escenario, no me daba cuenta de que en Tabullo del Monte había mucha gente joven que estaba viviendo allí del monte, que había mucha gente activa que se había quedado en el pueblo viviendo de ello. Y entonces empecé a atar cabos y, bueno, nació este proyecto. Me encontré también con Nacho, que es un chico que empezó a estudiar también ingeniería y se quedó en el pueblo y ha sido resinero, es apicultor, conoce un montón su monte y, bueno, estamos en este proyecto. Os he traído la presentación que hemos mandado a los colegios, pues eso, como ha dicho, es una iniciativa privada. Nosotros hemos hecho una publicidad para enviar a los colegios masivamente. Les hemos explicado un poco qué es el programa Brotes, qué es lo que os ha explicado Bea. Yo me formé un poquito más tarde que ella. Hay un par de personas, Laura y Paloma, que siguen dando esta formación de Brotes. De hecho, justo esta semana se está dando la formación en Albacete, dura una semana y se han dado dos cursos en Guadalajara, tres en Extremadura y dos más en Tenerife. Yo fui al de La Vera, en Extremadura, y eso, son técnicas, dinámicas de juegos, son pilla-pillas, juegos divertidos para que los niños entiendan. Y, por ejemplo, una que os podemos así explicar, que antes hablaba de la caza, cuando les preguntas a los niños si ellos cazan o sus familiares cazan y tal, pues lo entienden muy bien con una cadena trófica. Entonces, no es que la vean en un panel, sino que ellos la construyen, eligen ser un animal, casi todos eligen predadores, y cuando se dan cuenta de que no tienen a quién comerse, pues hay que darle la vuelta. Si, simplemente haciéndoles preguntas y jugando, intentar montarnos unos encima de otros y hacer la pirámide real, ellos ya han entendido el concepto de que tiene que haber el equilibrio en el monte y se les queda muchísimo mejor que si ven un panel y no lo han jugado. Entonces, bueno, aprendemos jugando, que es lo que le queremos transmitir a los coles y experimentando. También les decimos a los coles que, gracias a estas actividades, pueden conseguir el sello educativo sostenible, que nos parece que muchos coles están también queriendo hacerlo. Bueno, pues eso, os decía que les hemos mandado esta publicidad. El equipo somos Nacho y yo, pero sobre todo es el monte y Tabullo. En Tabullo me he encontrado, pues eso, el escenario perfecto. Tiene un centro micológico que fue con fondos Interreg, hace muchos años que lo hicieron y Nacho es guía micológico, así que se lo conoce fenomenal. El monte de utilidad pública de Tabullo está muy resinado. Están trabajando con parcelas de estudio con nuevas técnicas para resinación, que son estas que habéis visto aquí abajo, con unas bolsas para que se recoja y no se les llene de agua ni de otros residuos. Y luego hacemos muchas colaboraciones con el ganadero, con el pastor que sigue quedando un rebaño de ovejas en Tabullo. La brief está al lado y nos reciben siempre de mil amores. Están los helvicultores y los resineros que siguen en activo. Entonces, siempre vienen y además ver las herramientas a los niños siempre les gusta muchísimo y ver un uniforme también. Bueno, estas son algunas de las escenas que hemos vivido esta primavera, que han sido nuestros primeros ocho centros. Estamos bastante contentos. Han venido más de 280 alumnos y de todas las edades. Nosotros lo que hacemos es dar un paseo con ellos. Al principio las maestras suelen estar bastante reticentes, son niños muy pequeños, no han caminado nunca, van con mochilas, con abrigos muy pesados y tal. Pero bueno, han terminado caminando todos más de tres kilómetros hacia la zona donde comemos, que tenemos un comedor un poco acubierto en el monte. Y vamos haciendo muchas paradas para que vayan viendo cómo se resina. Contamos el cuento de Silvestre, que luego nos hablará Ángel. Hacemos todas las dinámicas, hacemos también cosillas de arte, dibujamos un milano. Para los más pequeños recoger cosas del monte, pese a que las maestras, pues a veces hemos escuchado cosas como es que se han portado fatal, no han parado de coger piñas y se han manchado mucho. Bueno, es que venían a eso. Venían a mancharse, venían a coger piñas y a meterlas en la mochila para llevárselas de regalo. Y de hecho las maestras, algunos nos han dicho, bueno, que han sido los mejores souvenirs. Les damos una medalla al final, que está hecha con un trocito de madera. Y les decimos que a partir de ese día ellos se han convertido también en guardabosques y que lo que necesitamos es que se lleven a sus padres al monte, sus padres a sus abuelos, para contarles todo lo que han vivido. Y la verdad es que lo sienten así, se van como bastante contentos de poder transmitir esas cosas. Vale, los talleres que ofertamos son un poco intentar abarcar todo eso, pero nos damos cuenta que cuando vienen a la jornada, pues se nos va también mucho tiempo en hacerles preguntas. Esto es lo que les proponíamos a los coles. Ellos llegan desde las 10 y se van sobre las 4 y tenemos que hacer el almuerzo, tenemos que hacer el picnic, se nos va mucho rato en el aseo, en que todos quieren ir al baño a la vez. O sea, que al final nos hemos tenido que adaptar un poco. No nos da tanto tiempo hacer las cosas que a nosotros nos gustaría, porque vienen solo un ratito. Y esa es una de las cosas que nos hemos dado cuenta hasta primavera. Entonces hemos intentado ofertar, bueno, le hemos llamado año forestal, para intentar replicar lo que hacen en Aguilar de Campo, que luego nos contarán, y lo que llevan haciendo 8 años en Canarias. Porque sí que nos parece muy importante poder tener una continuidad con un mismo grupo. Nos da la sensación de que cuando vienen, vienen como de excursión de fin de curso, se lo pasan muy bien, aprenden muchas cosas esa mañana, pero no tienen una continuidad. Ni con nosotros, con los monitores, ni con las actividades que se realizan. Entonces lo que hemos ofertado este año es poder ir nosotros a las aulas durante un día al mes, que serían nueve sesiones, una de ellas que fuera la excursión. Lo que pasa que, claro, poner el precio de forma privada es muy complicado, porque pusimos esos tres euros por alumno y por sesión, pero nos damos cuenta de que nos llaman muchísimos CRAS, que son los coles rurales agrupados, que tienen muy poquitos niños, los desplazamientos son muy caros para los colegios y para nosotros. Con lo cual se nos complica muchísimo el poder acceder a todos los coles que nos llaman, porque perderíamos dinero, claramente. Entonces, de forma privada se nos hace muy difícil llegar a toda la demanda de los coles que nos están llamando. Nos parece una oportunidad, porque tenemos la competencia medioambiental de la ley ya ahí, o sea, que los coles están demandando precisamente porque tienen que cumplir esta competencia medioambiental y nosotros tenemos en la mano poder dársela. Os había puesto un poco las cosas que nosotros hemos visto, bueno, una matridafo así de las que se hacen siempre y a dónde nos gustaría llegar. Se ha hablado de eso, que los profesionales del sector puedan impartir la pedagogía. Nos parece también una muy buena salida para los compañeros que están estudiando formación profesional. Nunca se habla precisamente de que podemos ser también pedagogos forestales, que no tenemos que ser motoserristas ni bomberos forestales o selvicultores. También podemos trabajar en esta parte del sector y por eso unos cuantos de los que ya estamos trabajando en ello estamos intentando hacer unos estatutos para generar una asociación de pedagogos forestales. Se siguen impartiendo los cursos brotes con estas dos compañeras que están todavía en activo y así poder difundir los trabajos forestales, que creo que es un objetivo de todos que ya se ha comentado. Nuestras amenazas han sido eso, los transportes. Si nos hemos quedado sin un montón de coles que vengan ha sido porque el precio del autobús ha multiplicado casi por tres o por cuatro el coste que a nosotros nos producía venir al colegio y por eso a partir de este otoño estamos intentando hablar con empresas de transporte de la provincia de León para intentar tener algún tipo de convenio que sea un precio más cerrado para los colegios e intentar tener un poco de continuidad con la actividad que pueda ser a lo largo del año. Como fortalezas tenemos el monte de Tabullo a disposición. Además hay unas instalaciones en Tabullo que son unas casas de madera con dormitorios y comedor que nos encantaría explotar para ofertar una semana forestal, igual que se oferta la semana blanca para ir a esquiar. Nos encantaría que pudieran venir cinco días seguidos y poder dormir allí, hacer actividades nocturnas, hacer actividades diurnas y poder echar allí la semana. Pero esas casitas todavía no están dispuestas para su uso, les falta la luz. Nos encantaría poder hacer acuerdos con otras entidades de formación profesional o con otros trabajadores forestales porque el sector forestal en la provincia de León y en toda la comunidad de Castilla y León es bastante amplia. Y fomentar el mundo rural y la exploración, que fomentar los trabajos forestales es al fin y al cabo que se quede… Me sorprendí de llegar a Tabullo y encontrarme tantísima gente joven viviendo en el pueblo. El cole rural al que van mis hijos tiene 12 niños, es de los más grandes de la zona y va a crecer. Faltan cinco niños por estar, han nacido cinco bebés. Entonces es como podemos quedarnos, hay trabajo. Y luego eso, incorporar la competencia medioambiental mediante el sello y trabajar por eso, vamos, que los goles, por lo que nosotros estamos viendo, lo demandan mucho. Pero de forma privada, pues eso, sale como un poco caro dedicarle todo este tiempo. Y ya está. Dejo tiempo para las preguntas. Bueno, pues muchísimas gracias. Vamos, bueno, tengo que agradecer muchísimo a todos los ponentes que han sido muy celosos del tiempo y que hemos llegado solo con seis minutos de retraso al café. Bueno, sí que creo que podemos permitirnos un par de intervenciones muy breves y sobre todo para gente que tenga algo muy relevante o muy importante que comentar. Bueno, podemos rebajar un poquito la expectativa. Sí, de todas maneras, lo importante también en estas jornadas es que habléis entre vosotros que el café es muy relevante, se aprende muchísimo más durante el café que de lo que se escucha aquí, que la mayor parte de la gente os he visto que habéis desconectado. Así que si no hay ninguna pregunta rápidamente, pues pasamos al café. Venga, pasamos al café. Si os parece, vamos con diez minutines de retraso, sobre todo, bueno, por respecto a nosotros los que estamos aquí y también a la gente que está online para poder ir arrancando. En esta segunda mesa lo que queríamos contar eran las experiencias de la gente que estamos en el barro, por así decirlo, además de la compañera de Cristina, poder contar los proyectos que se están haciendo a lo largo de toda Castilla y León. Bueno, falta mucha gente aquí, y de hecho, falta mucha gente aquí, quiero decir, ahí también. Pero teníamos que seleccionar un poco por razonar el tiempo. Yo había propuesto a Carmelo hacer, no sé, una semana de inmersión en Tabullo, por ejemplo, en esas cabañas que tenía Cristina. Entonces, pedimos disculpas también a la gente que no haya querido venir, que no es que no hayamos contado con ellos, sino que por razón de espacio no nos ha podido contar. Vamos a tener cada uno de nosotros 12 minutos y para poder exponer, todo el mundo soplaba porque todo el mundo queríamos contar más rato, pero bueno, en ese ratín no tanto en tiempo, sino vamos a intentar condensar todo ello. De hecho, yo tengo aquí, en honor a nuestra ganadería, este es el de los 10 minutos y este es el de los 12. María Eugenia va a ser la primera en venir a hablar. María Eugenia es aquella persona que han comentado antes de la pedagogía PAU, que trabajábamos el corazón, las manos, la cabeza, con la que se iniciaron los proyectos, los programas Brotes, que aún siguen, y en honor un poco a ella y a todos los equipos, le quisimos invitar. Ángel Roldán ha sido autor del libro Silvestre y Leñador, que hemos comentado también esta mañana. Cándido, agente de medioambiental, pedagogo, educador, que está estudiando infantil y que tiene una compañía de teatro, foro, que luego nos va a contar. Pedro Barbero es profesor en el Colegio San Gregorio, en Aguilar de Campó, uno de los colegios en Palencia que está trabajando en el programa Brotes de Pedagogía Forestal. Y Elena Marcos es profesora en la Universidad de Ponferrada y han hecho una serie de guías didácticas y de material educativo en materia forestal. No os quito más. Lo más importante de respetar esos 12 minutos es que el último en hablar soy yo. Así que, guardarme tiempo. Bueno, buenos días a todos y a todas. Cuando he llegado, lo primero que he hecho ha sido comentar a una persona, digo, ay va, digo, si somos casi todos mujeres. Y me ha sorprendido, porque en el sector forestal es casi todo masculino. Y entre... Ah, que no suena. Gracias. Bueno, pues comentaba que cuando he llegado, que me ha sorprendido mucho, ver que cuando yo he llegado eran casi todo mujeres lo que había. Y claro, he pensado, Jolín, en un sector como el forestal, que somos cada vez más abundantes, pero somos muy pocas. Y entre los comentarios que he escuchado de compañeras eran, claro, la educación, el cuidado, lo menos pagado, lo más vocacional. Es verdad. Es verdad. Hay mucho educador hombre, pero es verdad que vas a los centros de interpretación y hay mucha mujer. Bueno, yo soy ingeniero forestal, pero soy también maestra. Entonces, trabajo en una escuela de FP forestal, como la compañera y los compañeros que han estado antes, en Salamanca. Y hace años, bueno, pertenecía a la Asociación Profor de Profesionales Forestales de Castilla y León. Se propuso que fuera gente a Austria a formarse como monitor de actividades pedagógicas forestales, que han comentado varios compañeros. Se trajo a España, fueron tres personas, Silvia Fernández, María Ángeles Suárez y Eduardo Tolosana. Y la idea o la obligación, el compromiso que adquirían, era que tenían que hacer cursos de monitores de actividades pedagógicas forestales porque la chicha era, cuando tú eres forestal, ¿qué piensa la gente que haces? Mi madre siempre decía que yo hacía algo de los bosques. Y cuando la gente ponía así cararrada, decía, bueno, pero es ingeniera. Esto ya llenaba mucho, que ya era una cosa ahí. Bueno, conclusión, para no enrollarme. Lo mejor del programa Paus, que esto lleva ya bastantes años, es que se intenta que todos los que trabajamos en el monte sepamos explicar, no quiero que sea solo a los niños, sino en general a toda la población, qué se hace en el monte y por qué se hace así. Cada vez estamos más separados de los montes, cada vez. Yo no hago más que preguntar a mis alumnos que son de pueblo, yo estoy en una escuela de Salamanca, pero muchos de los chavales que vienen, vienen de entornos rurales, de Extremadura, de Ávila, uy, perdona, de Ávila, de Castileón y tal. Y eres de pueblo, sí. ¿Tienes animales? Sí. ¿Qué animales te saben decir? Pues vacas, cerdos, lo que tengas. Pero hay muchos que no saben ni qué se cultiva en los campos alrededor del monte, no saben ni diferenciar una cebada de un centeno, es una pasada y cada vez más. Entonces vemos que hay una necesidad, no solamente de hacer llegar a la gente urbana lo que es el monte y su gestión, sino incluso a la gente rural, que es una pasada. Cuando hablamos de la despoblación, es que hay gente que se está yendo al monte y es como si siguiera viviendo en una ciudad. Muchas de las cosas que han dicho los compañeros anteriores, me han gustado mucho, pues vas al monte y ves una pantalla, no te das cuenta de que hay distintas plantas, te sabes mucho más los nombres de todos los que están en el Gran Hermano, todas las marcas de coches que los árboles, ni te cuento los animales silvestres. Ves por ahí la gente que va a ver lobos, osos, etcétera, y lo que quieren es ir a tocarlo o a hacerse un selfie. Entonces este animalismo, el no saber lo que es silvestre, lo que es natural y cómo se gestiona, es un poco a lo que va nuestra pedagogía. Y bueno, pues nosotros como trabajadores de escuela forestal, pues a nuestros alumnos les queremos inculcar no solo el conocimiento de los temas, sino el tema de la educación ambiental. Como estrategia, nosotros funcionamos mucho con el aprendizaje servicio, que es que aprendan, pero haciendo cosas que sirvan a la sociedad. Y a nuestros alumnos les hacemos hacer un montón de talleres, incluso a los que les cuesta mucho hablar en público. He tenido la súper alegría de encontrarme aquí dos exalumnos, que están ahí atrás, podéis levantar la mano, que me hace una ilusión de la leche. Uno trabaja aquí en el Prae y el otro también trabaja para la consejería con temas del lobo. Entonces me encanta ver que chavales que vienen de FP o que luego han seguido estudiando y tal, están trabajando con los montes. Y una de las mayores cosas es que seamos capaces de explicar lo nuestro. No solamente qué plantas son unas y otras, sino porque un señor, una señora, me da igual, pescando es una cosa muy idílica, pero una persona cazando es un asesinato. ¿Por qué alguien con una motosierra cortando un árbol es un asesino? ¿Por qué voy a la reunión de mi hija del colegio y pone cosas para ser mejor persona? Y una de ellas es no cortar árboles. Me cago en la leche, o sea, no puede ser esto. Y lo puse en un grupo de WhatsApp que tengo de mujeres y me ponía una, pues pon al lado, sin una gestión forestal sostenible. Pero es que yo ya voy a explicar a los del colegio qué se hace, qué no se hace. También, como decía una compañera, también tengo a mis hijos abrasados de lo que son las plantas, lo que es la gestión forestal, con mis amigos lo mismo. Pero lo interesante no es solo eso, es que cada persona que va al monte sepa algo de lo que se está haciendo y por qué, sobre todo, que eso es lo importante. En la escuela hacemos muchos talleres. Vienen chavales de colegios, institutos, antes decían de infantil, de lo que sea. Así es que al final a todo el mundo le gusta. Tú hiciste el curso de monitoreo de actividades. Vale, los niños les gusta correr. Hace 10 años solo. Pensaba que había más. A los niños les encanta correr, pero lo llevan en el ADN. Pero lo mejor de los cursos, ¿qué es? Correr. Correr y volver a jugar. Eso es, eso es. Entonces, todo puede ser lúdico y todo puede ser divertido. No vengo a contar una experiencia en particular porque hacemos un montón de cosas. Y lo del aprendizaje de la carta cada vez funciona más. Yo, mi hijo mayor, está en tercero de la ESO. Al mirar el cuaderno de biología y geología, cuando hablan del sector primario, no hablan más del sector deforestal, nada más que para hablar de deforestación. No se habla nada ni de pesca, ni de pesca de los mares, pero no fluvial. Ni de la caza, ni de las setas, siendo Castilla y León lo que es. Porque el currículum tiene parte que es solo de Castilla y León. Y es muy doloroso. Y entonces, es una pena que yo vaya a todas las clases por las que pasan mis hijos a darles un día de enseñanza y luego te piden más, más. Porque, claro, yo no voy y les cuento el rollo. Voy y jugamos. Y eso gusta. Entonces, yo digo, bueno, pues formaros y hacerlo vosotros. Porque tampoco está bien que lo dé cualquiera. Tienen que tener una formación que sea importante. Tú estate atento de los... Ah, vale, vale. Bueno, y una cosa que he echado también de menos es... Bueno, quiero agradecer a mi compañera que habla... Es que no la veo ahora. La última que ha hablado de Tabullo, que habla del sector privado. Pues es que el tema de los autobuses es la que cierra la puerta a la mayoría de las actividades, sobre todo en el tema rural. Es muy doloroso. Yo como escuela nos proponen cosas súper interesantes y como no lo tenemos previsto antes de que empiece el curso y antes de que les cobremos a los alumnos, ya no se puede meter ese curso. Y son cosas súper interesantes. Cuando metimos el MAF en España, en Castilla y León empezó y luego ya se ha ido extendiendo, la palabra brotes nos la inventamos precisamente por eso, porque son los niños los primeros brotes que salen. Entonces, o sea, brotes solo se llama en España, ¿vale? Que es una cosa que ya está como muy consolidado y a mí me encanta ver que la gente habla del brote como una cosa cuando es una cosa que nació en una oficina y en un rato. ¿Cómo llamamos a esto? ¿Pequeños exploradores? No, que esto es muy cutre. O sea, que es verdad que al final pues estas cosas van tirando para adelante y todos los que estáis tanto en el sector forestal como en el mundo educativo, todas las ideas que tengáis no hay más que tener ilusión. Pero claro, no sé si lo decía antes Cándido, no, Cándido no, lo decía usted, sí, que es tú. No puede ser que todos nos lo echemos en la chepa. Tiempo libre, ganas de hacerlo, vocación. Yo soy muy vocacional, he hecho más horas que un sereno. Pero es una pena tener que andar así, porque esto es tan importante que tiene que estar financiado. Y de verdad, por favor, hay que cuidar a los educadores ambientales, porque todo ese centro del Amogable que yo he visitado y que me encanta, esa exposición que es oro puro, el martelódromo que hicieron los de Agresta, que muy amablemente vinieron a enseñárnoslo a nuestros chavales, hicimos una excursión para que nos enseñaran a ver cómo funcionaba. Pues es que al final es Pablo Sabín que nos hizo un favor porque me conocía y vino a explicárnoslo en sus horas libres. Los educadores ambientales que estaban en aquel momento, que ahora ya no están, que nos lo explicaron súper bien. Entonces, al final, todos los que están en esos centros tienen que estar bien cuidados y a veces no lo están. O sea, quiero, ya lo siento, que decía una compañera, digo, no me van a volver a invitar a estas charlas. Gracias. No, pero es verdad, yo como escuela voy a las casas del parque y a veces les llamo, oye, ¿podéis venir? ¿Podemos ir este día? Ay, estamos de vacaciones, pero venga, venid. Y yo pienso, no, no, venga, que os fastidiamos, pero es verdad que a nosotros nos viene bien ese día, pero son súper majos, son súper flexibles, les explican todo súper bien. Y luego a veces les ves que dejan de licitar para las casas porque las condiciones son leoninas. Entonces, no puede ser esto. Y entra gente nueva, claro, que tiene menos experiencia, muchísimas ganas, pero están trabajando por menos dinero. Entonces, tenemos que estar mejor considerados. Es que no puede ser. Dale, dale. Me encanta. Es que me encanta. Me ha gustado muchísimo, David, de verdad. Dos minutos para seguir reivindicando. Que esto me interesa. Claro, pues yo estoy hoy en una escuela privada. Pues es que es una pena que yo me voy a tomar un café y me cuesta cuatro euros y que me digan que pago tres euros por llevar un chaval, o sea, por cada chaval nueve meses o una actividad, pero vamos, es que yo pagaría 20 euros y es interesantísimo. Y los ayuntamientos también se tienen que implicar. Yo creo que en Aguilar sí es el caso, que el ayuntamiento se ha implicado. Y me gusta también ver que hay caras conocidas, que por ejemplo, a él le conozco por... No le conocía, ¿eh? Pero cuando estudió con una amiga mía, él está en un grupo de teatro de unos amigos, él es del Colegio de Aguilar de Campo, que mi escuela pertenece a las escuelas de la UNESCO y este año van a hacer el encuentro de escuelas de la UNESCO allí. Entonces, pues bueno, al final estas cosas, el mundo es enorme, pero el sector forestal es un huevo. Si es que al final te vas encontrando a mucha gente. Y bueno, pues lo que quiero es, todos los que hagan educación ambiental, que se animen. Casi todo el mundo que yo me he encontrado es súper amable. Cuando llamas a alguien, oye, puedes venir a darnos una charla de algo, o cuando cambia... Pues ahora va a cambiar lo de la ley de bienestar animal. Pues el primo de un alumno que tiene una empresa, una tienda de animales exóticos, ha venido a la escuela y nos ha explicado cómo funciona lo de CITES. ¿Qué va a pasar con todos estos animales que ahora ya no pueden ser? Pues son cosas que la sociedad no sabe. Y nosotros ahora ya sabemos un poquito más. Entonces, bueno, pues que mucho ánimo a todos los que os encargáis. Ya no me des el que ya termino. Dale, dale, me encanta. Bueno, le vas a dar, que me gusta. Bueno, pues me gusta muchísimo esto. Bueno, pues que muchísimas gracias y que mucho ánimo. Y de verdad que todos los que trabajáis en esto, ánimo y contad con todo el mundo porque al final la gente se ayuda mucho. Es un trabajo en red y es bien bonito. Y que todo el mundo reivindique que esté mejor pagado. Porque es una pasada que se le llena la boca a José Ángel Arraz de que este sector es fundamental, pero luego no llegan los dineros. Entonces, pues a esto voy. Gracias. 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 Buenos días a todos. Gracias por venir. Mi nombre es Ángel. Soy ingeniero de Montes y voy a hacer esta presentación del cuento Silvestre y el leñador ayudado por mi otra mitad, Marta Benedí, que está desde Terrassa conectada viendo esta presentación, que es la ilustradora de este cuento. Decía... A ver dónde tengo que apuntar para cambiar. ¿Me decís? Gracias. No me cuentes esto como minuto, ¿no? Que voy muy pillado. Bueno, decía Miguel de Libes que él era un hombre sencillo que escribía sencillamente. Yo creo que puedo definirme de esta manera. Escribo cosas sencillas y también las cuento. Y hoy os voy a contar una historia que bien conocéis y que se titula o que empieza diciendo, como todas muchas, Érase otra vez. Érase otra vez un verano lleno de incendios forestales. Vamos a ver si me oye. De incendios forestales. Un verano más donde los bosques arden y donde las personas que ven arder sus propiedades se vuelven a quejar diciendo que el monte está sucio. Un verano en el que los técnicos forestales enseguida salimos a los medios de comunicación a exigir una gestión forestal sostenible. Y donde nos llaman a la radio y a la televisión para hablar de por qué arden los montes y qué hay detrás y qué tenemos que hacer para conseguir que aquello no vuelva a pasar. Pues bien, nos quedamos tan a gusto, todos muy tranquilos, pensando en que ya llegamos a la solución. La misma solución que llegamos cada verano. Hay que hacer gestión forestal sostenible. Pero, ¿qué es eso? Los que venís de la educación sabéis qué es la gestión forestal sostenible. Porque los que trabajamos en los montes lo tenemos muy asumido y pensamos que todo el mundo lo sabe. Pero, ¿qué pasa si salimos ahí fuera y preguntamos? Quizá nadie lo sepa. ¿Y qué pasa cuando hacemos gestión forestal sostenible? Pues que a los forestales se nos olvida contar un pequeño detalle, pero muy importante. Y es que en la gestión forestal se cortan árboles. Se cortan miles y millones de árboles para cuidar los bosques. Una de las paradojas peor explicadas, más controvertidas y que más daño nos hacen en la comunicación y en la conservación de los bosques. Unas críticas que vienen siempre todo eso que nosotros no sabemos contar o que no contamos esos agujeros los cogen otros que vienen principalmente de las ciudades para contar su versión. Utilizan las redes sociales para mandar sus mensajes demoledores a un mundo rural pidiéndole que paren las talas indiscriminadas masivas. Un mundo rural que se defiende como buenamente puede bastante tienen ya como para encima recibir las críticas de las ciudades. Y unos técnicos que les ayudamos de vez en cuando para decir para apoyarles en que la gestión forestal la corta de los árboles es legal que cumple con la legalidad vigente y que hay normas UNEISO que acreditan la gestión forestal sostenible. Pues bien en ese contexto en esa guerra en esas dos visiones que unos dicen unas cosas y otros dicen otra es donde se desarrolla este cuento Silvestre y el leñador. Pues bien ¿qué es la gestión forestal sostenible? Pues seguramente que si levantáis la mano los que estéis forestales podéis entender esto. Seguramente que si levantaran las manos otros sectores que no les gusta la gestión forestal pensarían que es esto otro. A ver que se me ha ido vale esto otro. Pues bien ni una cosa ni la otra. esta es una viñeta que salía hace 15 días en Efe Verde una viñeta que muestra la lucha entre los que quieren cortar árboles y los que no entre el mundo urbano y el mundo rural. Otra viñeta que viene a decir un poco lo mismo de aquellos que ven la gestión de otra manera a los forestales. Pues bien con esta portada hemos querido la ilustradora y yo Marta Benedí reforzar esa idea que tiene la sociedad de la gestión forestal una idea equivocada una gestión donde vemos que los leñadores son gente que no nos caen bien que hacen cosas malas que cortan árboles que utilizan la noche para hacerlo sin que nadie las vea y parece que aquí el leñador a lo mejor ha salido corriendo porque le han pillado. Pues bien en este cuento nada es lo que parece ni en este ni en la realidad y dentro si escuchamos y si abrimos perdón y leemos la historia vamos a descubrir que la historia no es ni la que cuentan la portada ni la que cuentan la mayoría de los medios de comunicación es la que vivimos los gestores forestales a diario. Esta es otra viñeta de la revista Montes que se ha hecho eco de este cuento para poner en su portada también no tiene la misma repercusión que F verde pero algo salvo. Decía Thomas Fure que todo es muy sencillo que todo es difícil antes de ser sencillo y es que a veces ¿qué es lo que ocurre? Pues que cuando nos preguntan a los forestales en qué trabajáis y le decimos que en un sitio como este todo el mundo nos dice que qué suerte tenemos. Aquí podéis ver una ilustración del cuento podéis ver los montes como son este es un monte gestionado un monte con ecosistemas variados con fauna con flora que está ahí gracias a que las personas lo gestionan este es un monte gestionado durante más de un siglo con pistas forestales con fajas auxiliares con pastizales de montaña con praderías con madera muerta con edades de árboles de todos con años en sus árboles de todas las edades ¿y qué ocurre en ese momento en el que alguien nos pregunta oye qué guay qué suerte tienes trabajas en el monte pero tú qué haces entonces los forestales empezamos a bloquearnos a pensar madre mía seis cursos una ingeniería de seis cursos un calvario y yo a este le tengo que explicar en un minuto qué hago entonces empiezan a aparecer palabras raros selvicultura ordenación de montes restauración hidrológico forestal cosas que cuatro entendemos y que nos pensamos que los demás entienden pero es que estamos muy equivocados entonces es la experiencia que yo cuento yo también decidí escribir cuentos infantiles para poder contar historias sencillas para poder olvidarme de esos palabras tan raros y irme a algo más concreto algo que la gente nos entienda pues bien decía Edgar Allan Poe que tal vez sea la propia simplicidad del asunto la que nos conduce al error y creo que es así tantas vueltas le damos que al final nos bloqueamos y casi que pasamos de contar a qué nos dedicamos porque salimos de cualquier manera del paso y ya está venga a otra cosa que esto no le interesa a nadie pero estamos equivocados y los vais a ver estamos muy equivocados porque cuando un relato como Silvestre y El leñador se cuenta a la prensa la prensa te hace caso no solo a la prensa le gusta los bosques cuando arden también le gustan los bosques cuando no arden tenemos Europa Pérez a la vanguardia a Zamora News a cantidad de medios que me han publicado decía Coco Chanel que la simplicidad es la verdadera clave de la elegancia pero claro que sea simple algo no quiere decir que sea fácil es complejo este es un cuento complejo con mucha materia gris con muchas horas detrás y bueno es muy simple de entender pero complejo y por eso también yo me sumo a las reivindicaciones donde en el sector forestal necesitamos a profesionales de la comunicación no necesitamos a gente que lo haga por caridad por hobby o por aburrimiento necesitamos a verdaderos profesionales que sean pagados realmente por lo que merecen y seguimos estando equivocados cuando pensamos que esto no le interesa a nadie aquí vais a ver la experiencia que tuve en el bosque de Sierra Espuña el año pasado con el anterior cuento en el que fuimos en el que fui con 90 chavales de cuarto de primaria a ver al monte donde estaba inspirada la historia donde estaban los personajes algunos de esos personajes aunque haga spoiler son cortados es decir que es doloroso para el lector que muchos de tus de tus iguales cuando lees pues que acaben en una pila de leña es así pero así es la vida ¿no? y entonces a mí me decían pero los niños tienen problema cuando ven los árboles pues absolutamente ninguno lo vais a ver lo vais a ver porque aquí buscamos a los personajes aquí encontramos las máquinas donde los cargan donde los cortan donde se los llevan fuera del monte las pilas de leña de residuos de troncos y los niños no tienen absolutamente ningún problema en ver a los árboles cortados el problema lo tenemos los adultos aquí os voy a contar y permíteme David un extra de dos minutos por favor ya que hay tantos maestros una experiencia piloto que he desarrollado en San Rafael San Rafael para quien lo conozca es un municipio de Segovia muy forestal con cultura con tradiciones y con historia forestal una experiencia que he realizado con Silvestre y el leñador en una clase de 20 alumnos de cuarto de primaria donde hemos evaluado y hemos medido qué pasa tras leer el cuento en la situación de partida en una encuesta que hacemos vemos como solo el 25% considera que cortar árboles es necesario para conservar los bosques el resto piensa que son los espacios naturales los parques y demás los que lo cuidan o que los bosques se cuidan solos ¿qué pasa? cuando llega el después fijaos de las frases que eligen en el después se pasa de un 25% a casi un 60% donde la frase que eligen inspiradora filosófica es corta árboles para cuidar el bosque y donde dicen también y donde disminuye aquellos que piensan que el verdadero sentido de la vida es plantar árboles nos han enseñado siempre a plantar en el día del árbol pero nunca a cortar ¿qué pasa cuando le decimos que elija la opción correcta? pues fijaos hay un crecimiento importante en aquellos que eligen la opción de comprar productos como buena idea para conservar los bosques algo que la mayoría de las personas piensan que es justamente lo contrario ¿y qué pasa después cuando se le dice a alguien o a un niño que qué opina cuando ve un árbol cortado? pues bien hay un importantísimo cambio en amarillo donde la mayoría piensa que son necesarias y positivas las cortas para cuidar los árboles y ninguno de ellos piensa que en los árboles en los bosques no sea necesario cortar árboles pues bien perdón que me estoy equivocando vale ¿por qué es urgente un cambio? gracias David porque estos dos datos son preocupantes el 90% de los niños pasan su tiempo su ocio en casa y también el 90% tienen un contacto por primera vez con la naturaleza a través de los libros fijaos que problema tan grande si alguien conoce la naturaleza a través de los cuentos de los príncipes o de las hadas o los conoce a través de otras latitudes con cuentos que nada tienen que ver con nuestra situación actual donde los bosques arden más que nada por el abandono no por la deforestación la gente me dice ¿cómo hacemos fácil? ¿cómo hacemos a la gente que conozca la gestión forestal sostenible? ¿cómo lo conseguimos? pues aquí en Silvestre y el leñador lo que hemos hecho ha sido ponerle cara y rostro a la gestión forestal a través de su protagonista Ángela una joven leñadora ella es la gestión forestal sostenible es una joven como otra cualquiera sin embargo algo había que hacer había que equiparla en condiciones con su EPI su motosierra etcétera y también lo que hemos hecho ha sido caracterizar a ese mundo urbano que se queja y que se opone a todo lo que se hace en los montes ahí está Silvestre uno de los personajes y aquí está el leñador la persona que conocemos de nuestro pueblo de toda la vida que lleva cortando madera quizá de una forma quizá sin conocimientos universitarios pero sabe muy bien cómo hacer para que cada vez haya más árboles y esté mejor conservado el ecosistema pues bien llegamos al final de esta historia David no te pongas nervioso con este dilema cortar o no cortar este dilema es el que tiene la protagonista de nuestro cuento la protagonista que se enfrenta a una historia que no os puedo desvelar pero ahí sí que podéis ver perdonad podéis ver a los árboles tumbados después de una catástrofe la protagonista tiene que decidir entre qué hacer con ese bosque si dejarlo así abandonado o intentar mejorarlo para el futuro si cortar o no cortar un bosque con futuro un bosque echado a perder un bosque con riesgos o un bosque sano ese es el futuro ese es perdón el dilema que se traslada al lector y el lector tendrá que decidir junto con los personajes qué quiere hacer si volver al bosque que conocía de antes o enfrentarse a un espectáculo un poco desagradable y llega el momento el momento de terminar esta historia y diréis nos queda ¿no? pues sí nos queda conocéis ya a la gestión forestal sostenible al menos de vista solo de vista pero ahora necesitáis recordarla y saber qué es lo que es y qué es lo que se hace en este cuento dotarle a este personaje de emociones emociones que van ligadas a una historia emociones que van a conseguir el recuerdo de los lectores y ese recuerdo que nos porque algo que nos emociona es lo que recordamos es lo que va a permitir que nos vayamos tranquilos a casa sabiendo que la gente conoce a la gestión forestal sostenible porque si no seguirá sin conocerlo aquí en esta ilustración vemos a la protagonista cómo se vuelve a agarrar a los árboles igual que en la viñeta de hace 15 días de Efe Verde pero aquí se agarra con un mensaje totalmente distinto se agarra porque va a cortar el árbol le va a dar gracias al árbol por toda la madera que le ha dado por la madera que le va a dar ahora y por todo lo que le ha dado hasta ese momento una manera de cambiar la comunicación y dar un nuevo enfoque a este agarre de los árboles del mundo urbano y ahora también llega el momento de que seáis vosotros los que con vuestras historias también podáis aportar a este mundo de la comunicación porque esta historia que se cuenta aquí no es ni mejor ni peor de la que seguro que suceden a muchos de vosotros en los bosques así que os animo a que la uséis uséis vuestra experiencia siempre simple siempre sencilla nunca fácil será o no será fácil pero siempre que la hagáis sencillo a través de lo que más os guste la música la danza el cine los vídeos lo que queráis cada uno que lo haga como quiera pero que lo cuente de una manera sencilla porque lo que no se cuente cuenta como que no se hace y nada más me despido con este documento pdf online al que podéis acceder a través del cuento donde podéis conocer a los verdaderos personajes en la vida real porque todos los personajes que se encuentran en el cuento viven en la realidad y nada más me despido con esta frase de Pendélope Cruz que dice que bueno cada minuto es una oportunidad para cambiarlo todo así que os animo como yo lo intento a que cambiemos esta visión tan negativa del sector forestal y de los que trabajamos en los montes cortando árboles muchas gracias se ha notado que somos amigos que se ha notado que somos amigos pero es que como como Paco Umbra le ha venido a hablar de su libro pues le hemos dado un ratito más cándido por favor buenos días a todos y ante todo dar las gracias por haberme invitado estas jornadas antes de empezar la charla y por lo que habéis comentado aquí quería contaros la experiencia que hemos tenido estos días en el monte que me dio por llevar a los chavales a marcar leñas y ha sido un sorpresón es increíble vamos un potencial de actividad que no me hubiera imaginado nunca y que a los que estáis con más consellamientos lo recomiendo guajes pequeñajos a spray y a marcar con unos criterios increíbles bueno vamos a hablar de teatro foro dentro de lo que es la educación ambiental del proyecto que llevamos a cabo en Soria en la propuesta educacional que planteamos uno de los apartados era teatro foro voy a hacer un pequeño resumen de lo que es el teatro foro para aquellos que no lo conozcáis muy rápido el teatro foro empezó como un teatro realista del tipo de bueno fue Boal el que empezó a hacer este tipo de relato que es una escenificación teatral de un drama social dedicado a un público que está viviendo ese drama a partir de ahí pues un pedagogo Freire vio la oportunidad y generó una estructura del teatro foro el teatro foro lo que se trata es de representar una realidad dramática de alguien que la está viviendo con la intención de que el espectador que lo ve se sienta identificado emocionalmente con lo que está pasando allí como al final el teatro termina de forma dramática se hace una especie de una clase colectiva donde se reflexiona sobre lo que ha pasado en la obra se plantean soluciones y se lleva a cabo una acción intentando pues ese conflicto ese drama o esa opresión darle una solución la estructura de cómo se construye una obra de teatro foro voy a poner como ejemplo la primera que hicimos la que fue la del logo en donde intentamos representar pues el conflicto del lobo en donde primero se hace una entrevista pues a toda la gente implicada ganaderos agricultores gente de turismo técnicos de la junta agentes forestales jubilaos veraneantes con toda esta información lo que hacemos es normalmente contratar a alguien un personal de la praxis del teatro foro que genera unas escenas a partir de unos ejercicios teatrales muy intensos nos deconstruimos nuestra personalidad y construimos la personalidad de la persona que queremos interpretar esto implica cambios de posturas de voz de emociones pero se le da muchísima importancia a esta construcción para que el personaje que interpreta sea muy emocional y se vincule emocionalmente con el espectador para esto es fundamental que cuando representamos una obra el público al que representamos esté muy vinculado con la temática que tocamos una vez construidas las escenas pues ya se construyen las escenas prácticamente son mimos a partir de ahí se construye el relato la escenografía y se representa la representación del teatro foro tiene como peculiaridades que hay un moderador ese moderador explica un poquito lo que es el teatro foro luego hay que hacer una preparación del público unos ejercicios teatrales no tan complejos como los de las tradiciones de las escenas embrionarias pero si se prepara un poquito al público para lo que le va a venir elevando mucho su atención y la capacidad que tienen de asimilar lo que le está entrando se representa esa obra con final dramático y después el moderador sugiere pues una reflexión colectiva de qué es lo que ha pasado por qué ha pasado en el momento de que las cosas empiezan a ir mal que identifiquen este momento y se empieza otra vez la obra de Azdecer el público que en este caso pasa a formar parte de los actores empieza a parar la obra en el momento que piensa que alguien se está comportando mal o que podría comportarse de otra manera o hacer otra cosa diferente de la que ha hecho para no terminar con ese final dramático en ese momento la obra se para y se invita al espectador a subir al escenario a asumir el personaje que él quiere interpretar esto emocionalmente en colectivos por ejemplo con los ganaderos que nos pasó ahí en Vinoza ostras la gente se lo toma mogollón de en serio termina una representación que no se sabe cómo va a terminar va cogiendo varias derivaciones y al final se intenta llegar a un consenso de cómo solucionar ese conflicto al final de todo esto no vale para nada si no termina en una acción si todo esto no deriva en que aquellas personas implicadas pueden llevar a cabo algo para solucionar ese problema que les detectan en su sociedad o su elemento natural bueno ahora vamos a meternos ya en faena de lo que es la praxis del teatro foro lo que hicimos en Soria solo vamos a hablar de lo que hicimos en los colegios de infantil primero y segundo eran dos ciclos lo dividimos en dos apartados de edad infantil primero y segundo tercero cuarto y quinto estos son los objetivos generales un poquito que buscábamos desarrollar el interés en el entorno natural próximos a los alumnos todo esto una de las cosas que teníamos más cuidado era siempre hablar de cosas cercanas de cosas que ellos pudieran identificar emocionalmente sus parajes sus nombres sus ríos y con todo esto construíamos un escenario que les fuera cercano indicábamos mucho las oportunidades de salir al monte son muy agradables pero conocerlo lo hace más agradable y luego crear conciencia de las consecuencias de nuestros actos en la naturaleza que por desconocimiento pues no somos conscientes del daño que se hace y sobre todo el consumo responsable ahí están las cuatro fases de la educación ambiental que manejábamos por aquellos entonces que las intentamos adaptar a todo esto del teatroforo y ahora pues explicaremos un poquito cómo lo hicimos bueno ante todo ¿por qué teatroforo? el teatroforo dijéramos que lo reservamos para centros urbanos la apuesta era ambiciosa queríamos ir a todas las escuelas de Soria lo conseguimos incluso las de las de alumnos especiales y deslindamos lo que eran los ambientes rurales en donde había una participación mucho más estrecha entre educadores y alumnos y para los centros urbanos que eran de más alumnos y no podíamos salir elegimos esta herramienta porque básicamente entre tres personas podemos ejecutar cinco personajes en fin se multiplica todo con el uso de marionetas un solo una sola persona puede manejar dos marionetas de un escenario y en fin hacia todo mucho más dinámico y con menos necesidades las necesidades de material son básicamente reciclar lo que teníamos por allí y lo único coste era pagar este profesional del teatro que nos hacía los embriones de las escenas los contenidos de este primer caso que era el que dedicábamos a los niños de infantil primero y segundo era muy sencillo estos son los objetivos específicos el tema de los residuos el ruido en los medios naturales molestes a la fauna los potenciales daños a la flora y en fin ser conscientes de cuál es tu interacción en el medio natural cuando estás en él se tocaron varias cosas pues la migración de las cigüeñas ecología de árboles la observación de la naturaleza sobre todo los temas de ruido flora y fauna problemas por residuos y sobre todo siempre haciendo hincapié en lo que estamos hablando en un uso recreativo satisfactorio pero sostenible y sobre todo respetuoso la ejecución bueno más o menos salía un agente medioambiental explicaba un poquito cuál es su trabajo hacía una introducción mágica hacia un duende que se había encontrado en el monte ese duende es el que hacía de moderador en el teatroforo él les explicaba un poquito de la dinámica del teatroforo y se representaba con guiñoles pues una obra de teatro en donde aparecía una cigüeña muy contenta de volver a criar con su árbol de toda la vida los niños jugando pues llevaban música entraban pilas hacían una serie de juegos que ellos no los consideraban nocivos pero que iban afectando después en las conversaciones de la cigüeña del árbol cuando se quedaban solos y al final pues termina todo pues que van a ser un chorizo se les va el fuego queman el árbol queman el nido queman los pollitos y tenéis que ver a los canijos de infantil al borde del lloro casi todos y luego pues ya se les daba la oportunidad de corregir los comportamientos de los críos que intervenían como personajes de mayoneta a través del mundo con todo esto pues hacíamos un código de buenas prácticas algunas veces hacían un vídeo otras carteles otras charlas a los mayores intentaban un poquito llevar a cabo esa acción que siempre hay que conllevar el final del teatro antes de pasar con el siguiente quiero hacer un inciso que es este equipo de educación ambiental a mí me gusta ponerlo como ejemplo de funcionamiento de administraciones estaba Confederación Hidrográfica del Duero estaba la Consejería de Ambiente a través de José Antonio que nos apoyó a muerte y sobre todo estaba educación Carlos Nájera cada día que decíamos ahí algo teníamos una reunión posterior para ir mejorando la comunicación con los chavales empezamos a meter su comunicidad a cortar exposiciones a hacer que los pequeños se muevan más porque asimilan mucho más con el movimiento que con los oídos y esta interacción entre forestales y educadores fue la leche no tengo otra forma de decirlo fue realmente muy productiva y nos hizo mejorar exponencialmente y luego los resultados con los comentarios luego hacíamos un chequeo por clase y los profesores estaban entusiasmados la verdad la siguiente actividad que os voy a describir fue también para clases de tercero cuarto quinto y sexto aunque a veces lo de tercero bailaban de un sitio a otro en esta no era exactamente teatro foro sino que el teatro foro se quedaba en las dos últimas etapas de educación ambiental aquí empezábamos pues con tierra que dábamos a los alumnos seca le echábamos agua que dieron la textura cómo cambiaba la tierra cómo hay un ecosistema debajo del suelo que es muy importante que necesita lo mismo que encima del suelo porque aquí quisimos poner el foco debajo del suelo al amparo de la recolección de asestas sostenible que en Soria pues bueno es algo que está ellos reconocen inmediatamente porque en que sean de ciudad casi todo el mundo sabe buscar setas y es una forma que tienen de relacionarse con el mundo una vez les entrábamos con informaciones muy espectaculares el mayor ser vivo del mundo y el maclóngelos un hongo empezábamos a hablar de la importancia de la vida debajo de la tierra hacíamos una pequeña presentación de una comunidad de vecinos con una bacteria que era una científica loca una lombriz que era una cocinera una gambilla que era un microcrustáceo todo con figuras así hablando de cuál era su ciclo en el suelo cómo entre todos esa comunidad de vecinos ayudaban y hacían que el suelo fuera fértil y apto para las plantas teniendo como dos personajes principales a Ocelio que era un hongo con figuras conectadas al árbol y a los hongos y a Bárbol que era el árbol que es un poco el centro siempre de toda nuestra historia en toda nuestra historia siempre lo centramos en un personaje que es Bárbol que es un reloj los contenidos que estábamos planteándonos era la recolección sostenible de setas pero sobre todo sobre todo insisto es en dar la lupa en el suelo el suelo es quizás el ecosistema más importante de todos porque es el que sustenta a todos los demás y es algo muy olvidado en educación ambiental empezábamos una vez teníamos ya hecho esta etapa de llamar la atención darles mucha información empezábamos el teatro fuera el teatro fuera simplemente unos críos que iban a recolectar setas que empezaban muy bien pero una cosa de las que incluimos aquí en los personajes de de la de la de la de la cesta con setas o sin ellas es el el personaje ausente estas edades ya empiezan a justificar sus malas praxis porque otro lo hace porque me enganito lo hizo y cogió más que yo y entonces hay que superarle y fue algo que funcionó muy bien eso también a sugerencia de Carlos Nájera que controla bastante psicología aplicada a la educación y fue algo que nos vino muy bien para la reflexión de los alumnos pero bueno más o menos era eso empezábamos a con la representación a una recolección sostenible esta recolección sostenible al final se metía un cuaz machacaba el suelo joya mantillo fastidiaba el oxígeno había pérdidas de aceite que ya empezaban a afectar al árbol al micelio luego ya venían había menos setas pero como estaban en una competición a ver quién cogía más empezaban ya a recolectar pues pequeñas maduras empezaban a revolver por el mantillo buscando más y al final de estas praxis al final su rincón estupendo de su setal pues quedaba sin setas y los personajes de micelio o sea ocelio y bárbol el árbol quedaban muy afectados y al final pues ocelio casi moría y los chavales se quedaban hechos de polvo porque entendían que le habían cagado vale estos foros después lo que es importante decir es que cuando se repite la obra y se empieza a encauzar nunca sabes dónde va a terminar cada actuación es una sorpresa son los los espectadores los que te indican la nueva obra de teatro no hay dos finales iguales pero siempre todos son muy interesantes porque una de las cosas que cuidamos mucho en el teatro foro es que la gente que se sube en un escenario que habla desde abajo no valen las soluciones mágicas tienen que ser soluciones reales que se pueden aplicar por colofón eso es un poco la experiencia que tuvimos en todos los colegios de la provincia faltan otras experiencias que aquí no son teatro foro no vamos a hablar de ellas muy interesantes también y luego la otra versión que teníamos de teatro foro era teatro para adultos ahí nos metimos con el tema del lobo con la exploración el problema del agua en los pueblos de verano y vamos a representar ya pues por ejemplo la despoblación en pequeños pueblos días entre semana en localidades muy lejanas la experiencia fue muy positiva hubo gente que realmente salía muy emocionada de las sesiones de teatro foro y bueno animaros a que colaborar con sobre todo los que somos forestares puros al final si no tenemos un pedagogo que nos guíe a la hora de transmitir nuestros conocimientos no lo hacemos bien por eso la colaboración entre forestales puros y pedagogos yo creo que tiene unas sinergias tremendas es algo que me gustaba recalcar y sobre todo la colaboración entre diferentes partes de la administración y de gente que no es administración cuanto más se calabora colabora más resultados hay la duración va muy en dependencia en los colegios urbanos que no podemos hacer salida después más o menos entre el preámbulo y el desarrollo posterior a los infantiles nos vamos a una hora y cuarto hora y media porque ya les cuesta ya estar a partir de esa hora ellos mismos se lo marcan y ya a los de sobre todo cuarto quinto y sexto llegamos a las dos horas dos horas y media y con ganas de más lo que pasa que muchas veces aprovechamos también el día del árbol para luego salir a hacer una plantación sobre todo por analizar las texturas del suelo y entender esa relación raíz-suelo hongos que era complementada muy bien la actividad nosotras todos estos por guiñoles nosotros hacemos una primera si queréis déjame algún espacio para preguntas para poder ir avanzando con todos podemos juntar cositas por agilizarlo después también eso nos parece vale es que Pilar antes lo hemos presentado porque resulta que es autónoma y está en una reunión entonces ha sacado un huequecito para poder hablar ahora si perdón que justo que bueno normalmente como trabajo desde casa y las cuando las jornadas son presenciales me puedo organizar muy bien pero esta mañana he tenido reuniones de 11 a 12 de 12 a 12 y media entonces se me ha complicado un poco mucho ya veré las charlas grabadas y bueno yo voy a hablar un poco de algo un poco distinto me dijo de hablarme de mi experiencia sobre estar en redes sociales y yo le quería hablar de cómo estar en redes sociales y no morir en el intento porque yo parte de mi trabajo es como community manager de proyectos o de empresas o instituciones forestales ahora mismo está creo contenido para el twitter de FAO forestal porque aparte de mi tiempo está para FAO forestal para el departamento de monitor forestal nacional como experta en gestión del conocimiento y comunicación y parte estoy como responsable de comunicación de grupos silvestris y aparte tengo otras muchas cosas como cosas en las que me guía David entonces no sé para dónde tengo que ahí está vale ¿por qué empecé en las redes sociales? yo soy muy early adopter esto que se llama de tecnologías entonces yo cuando fui a Estados Unidos en 2007 ya estaba Facebook allí aquí no pero si querías que te invitaran a las barbacoas tenías que tener Facebook entonces yo lo que hice fue hacer un Facebook porque tenía que ir a las barbacoas a conocer más gente y ampliar tu red de gente y de contactos bueno una curiosidad de ese momento yo conozco una persona que es amiga de Zuckerberg entonces dices bueno pues al final el haberme unido a Facebook en el primer momento y ir a esas barbacoas para algo me serviría en el futuro entonces esta viñeta de Tom Gold que es un viñetista que me gusta muchísimo que hace muchas viñetas sobre el tema de ciencia y de comunicar sobre ciencia y esta la suelo poner para empezar porque esto que sí muy bien lo de hacer descubrimientos salvar vidas y mejorar el mundo pero tu investigación no hace ningún impacto en redes sociales y eso es lo que nos pasa un poco al sector o sea que al final vamos a las redes también y seguimos hablando entre nosotros que está muy bien que nos llamamos muy bien y estamos todos muy de acuerdo pero hay que salir de ahí porque si no al final cometemos el error de siempre que estamos hablando entre forestales contándonos cosas a forestales entonces yo empecé a meter cosas en redes sociales porque estaba trabajando en una cosa que suponía una red de sitios por varios países entonces pensé que la forma mejor de compartir información que podía ser de interés para ellos serían estas redes pues con Facebook cuando abrió Twitter fue en Twitter luego cuando abrió Instagram pues en Instagram tengo hasta cuenta de TikTok reconozco que ahí no soy muy activa porque me pierdo un poco ya ahí he llegado un poco tarde y además intento no consumir mucho TikTok porque ahí es un pozo negro en el que entras y es difícil de salir entonces había muchas cosas que uy perdón al revés vale había muchas cosas que pues vas poniendo también esto de los forestales o gente me he encontrado que tengo miedo y si digo y lo que pongo les parece que no está mal o pongo algo que está mal bueno es que te puede pasar en la realidad que tú eso que vas a decir algo y dices pero este tío en Twitter ha dicho esto y no está de acuerdo contigo aunque tú sepas que tienes la razón pero al final opinar es gratis y más en una red social que luego todas las redes sociales tienen su propio lenguaje que muchas veces se nos olvida y se nos olvida como forestales que yo siempre cuento un chiste el chiste de que es para un forestal una faja perimetral que es para una señora que tú te encuentras en la calle mayor que es una faja perimetral que es algo muy diferente o si hablamos de una Clara yo la Clara me la tomo con limón pero pero claro muchas veces no nos damos cuenta que replicamos ese lenguaje en redes y aparte de que las redes tienen su propio lenguaje los hashtag como citar como escribir el espacio que tienes que en 280 caracteres tienes que explicar lo que tú quieres contar que no puede ser si no da la sensación de que se ha atropellado que a las redes se viene llorado que si hay alguien que te dice que no está de acuerdo contigo pues ya está pero pero que hay que aprender el lenguaje y cuando entras en una red nueva hay que aprender el lenguaje porque por mucho que tú quieres contar las cosas como las quieres contar y como las has contado siempre a lo mejor no llega porque el lenguaje dentro de esa red es muy diferente entonces esta es la imagen que se tiene el community manager tú estás en tu casa con tu ordenador tranquilamente rodeada de cosas que tienes que hacer o leyendo noticias o tal pero esto es lo que se parece más a la vida del community manager que es que de repente a las 11 de la noche tienes que estar pendiente de una cosa o publicar una cosa así va a publicar algo o de repente alguien te escribe y y dice que no está de acuerdo contigo entonces es como un constante no te avisan que van a ir a un evento y de repente es importantísimo que se compartan las cosas sobre ese evento cuando te han dicho que iban ese es el día a día que tú te o sea tú intentas programarte tu día a día pero en realidad cada día es una aventura y luego es eso a las redes se viene llorando o sea que tú te vas a encantar mucha gente que te va a decir que no está de acuerdo y un problema que tenemos los forestales en redes es que nos convertimos en los troles porque cuando hay alguien que dice algo que no está de acuerdo o sea el troll o sea primero al troll no se alimenta o sea alguien que dice algo que está muy en contra de ti tú no coges y compartes ese tweet a todos tus seguidores y empiezas a decir mirad que no tiene tú estás dándole impacto y seguidores a esa persona porque habrá gente que te siga que esté de acuerdo contigo pero habrá gente que diga pues a lo mejor esa otra persona ya está esto es lo del lenguaje de hacer las cosas y a veces los forestales en redes somos como los señores con las antorchas yendo a quemar a las brujas y pasa mucho entonces el problema es que no damos una imagen amable en redes o sea tampoco es ser Disney pero vamos a ver dentro de que tú estás contando lo que tienes que contar no puedes ir a decir pues no tienes razón y 10 personas contestando después de ti de tal eso no no da buena sensación entonces hay que ir tú ves algo te puedes equivocar admites que te has equivocado pones que no te reafirmas en no pero esto yo estoy seguro de que sí cuando sabes que te has equivocado porque a veces no sabemos entonces especificar cuando se equivoca y si alguien te viene a atacar de forma gratuita no alimentarle o sea que es que no o sea no hay mejor desprecio que no hacer aprecio que que a mí me gusta usar mucho refrán entonces esto bueno estas imágenes están hechas con min journey con inteligencia artificial poniéndole community manager mujer porque si no me salta directamente en imagen de un hombre y como podemos ver aquí y en general en el mundo de la comunicación ya sea forestal ya sea de lo que sea la mayoría somos mujeres pero cuando tú inteligencia artificial le dices a un community manager pensando en muchas cosas y tal te hace un señor de traje pero la realidad es más esta una chica más joven con millones de cosas en la cabeza porque es muy importante cuando tú entras en las redes sociales que no tienes que saber solo de tu tema tienes que saber de a quién quieres llegar que le interesa tienes que poder hacer un chiste tanto de Proust como de Belén Esteban que eso es algo que he cogido de un podcast que has tenido esta mañana de hazme una foto así que también hay que aprender de otros hay que coger si algo funciona aprender de ellos si algo ves que no funciona dices bueno pues rectificas y haces otra cosa pero es más esta idea tú tienes muchas cosas en la cabeza pero tienes que mirar a tu entorno qué está pasando y abstraerte un poco de toda esa parte de troles y de gente que no está de acuerdo conmigo pues tú sigues mandando tu mensaje y ya está y esto es muy importante porque muchas de las cosas que hemos visto esta mañana tienen una base del voluntarismo que está muy bien pero si queremos que la educación la pedagogía forestal y la comunicación forestal sea algo que realmente llega a quién queremos llegar que en una estrategia de comunicación que yo trabajo mucho en eso por lo primero que se empieza es a quién queremos llegar y eso a veces se nos olvida empezamos por qué queremos contar no a quién queremos contárselo y eso es muy importante para meternos en su cabeza y saber cómo se lo podemos contar pero para hacer algo a largo plazo trabajar con gente generar gente profesional en el sector que la comunicación no sea añadido a tu trabajo que ya tienes que hacer porque tienes más o menos inquietudes o se considera que bueno como eso es algo bonito e interesante tú puedes llegar y pones de tu parte ese trabajo voluntario hay que profesionalizar la comunicación la pedagogía y la educación forestal y para eso hace falta presupuesto por eso siempre que acabo una presentación sobre estrategia de comunicación acabo con este gif Paquita es un faro a seguir y ahora que va a haber tercera temporada estoy muy contenta porque seguro que nos dan más memes entonces yo empecé compartiendo cosas que a mí me interesaban y que pensé que bueno que dentro del sector a otra gente le interesarían porque eran cosas que o sea informaciones o noticias que yo encontraba o me iban llegando pero no tenía un sitio donde ir poniéndolas yo ya tuve un blog hace tiempo los que empezamos antes en redes sociales la gente que ya teníamos un blog que ya teníamos con unas inquietudes de contar cosas entonces yo empecé mi Twitter poniendo cosas que a mí me interesaban y de hecho así sigo yo sigo poniendo cosas que a mí me interesan pongo muchas cosas de tecnología de innovación de pedagogía y cosas que hacen gente de mi entorno que me gusta me cae bien o me interesa o me parece que hacen avanzar mucho el sector y poco a poco Jolín 5.000 seguidores pero ¿qué es interesante de esos 5.000 seguidores? la semana pasada me ha empezado a seguir la editora de cambio climático de The Guardian a lo mejor esa seguidora es importante yo la empecé a seguir ella ha visto algo en las noticias que yo he compartido que ha dicho ah pues es interesante no nos fijemos en cuánta gente te sigue o te deja de seguir te tiene que seguir la gente clave que es interesante que tú quieras que leas lo que pone y puso un artículo sobre el tema todo este tema de créditos de carbono de Berra había algunas incorrecciones mucha gente ha ido a atacarla pues yo lo que hice fue leí más artículos y dije bueno pues voy a seguirla y yo voy a compartir cosas y a ver si en algún momento como me ha pasado periodistas españoles de tema de ciencia necesitan información sobre cosas forestales porque no acaban de entender pues esa gente te manda un correo te llama por teléfono y te pregunta y no pasa nada entonces sale un artículo mucho mejor y ya acabo y luego eso por ejemplo Twitter es OX como lo llame Elon Musk le odio intensa y profundamente yo creo que la mayoría de los usuarios de Twitter le odiamos mucho del debate se está yendo a LinkedIn en LinkedIn y hay muchísima gente del sector sobre todo internacional poniendo cosas muy interesantes sobre todo de innovación y tecnología yo creo que es algo muy interesante del sector porque tenemos una oportunidad de visibilizar muchas cosas y mejorar la forma de hacer las cosas y contarlas y realmente tiene un interés muy grande a nivel aunque ya solo sea de la prensa y del público en general y nada eso muchas gracias gracias bueno buenos días tardes ya me presento soy Pedro Balbero vengo del colegio San Gregorio de Aguilar de Campó y te voy a decir que no soy ingeniero de Montes no soy agente forestal simplemente soy un profesor de secundaria bachiller que podéis pensar ¿qué hace este tío aquí? eso pensé yo el otro día que me llamó David y vi el cartel porque en principio iba a venir una compañera que bueno me ha dado recuerdos que ha empezado su baja por embarazo hace unos días y no ha podido venir pues veo el cartel jornada de educación forestal y empecé a ver nombres y formación y bueno pues eso pensaba yo ¿qué hago yo ahí? pero mi objetivo aquí es hablar un poco de la importancia de dar continuidad a todo ese trabajo que estáis haciendo y esas experiencias que yo creo que son tan interesantes que nos estáis contando desde muchos perfiles que hemos escuchado esta mañana y como decía David mucha gente que se ha quedado por venir que podría haber venido a contar otras experiencias pero ojalá esto se dé continuidad a otros años la importancia de dar continuidad de los centros educativos que no sea la excursión de fin de curso visitar esa aula de interpretación esa casa del parque que alguno de vosotros vengáis al centro y nos contéis algo y al día siguiente bueno pues yo sigo con mi currículum con mis actividades con mis exámenes y se queda ahí y no aprovechemos todas esas experiencias que estáis llevando a cabo y bueno que desde aquí como formador pues os agradezco y que os animo a que continuéis en esa línea haciendo un poco un balance de todo lo que habéis contado no has ido apuntando pero las dos palabras que me has escuchado esta mañana son vocación y divulgación y que son dos palabras muy importantes sobre todo en sectores tan profesionalizados como en que trabajáis entonces me gustaría contaros cosas que desde el centro trabajamos o consideramos importantes y sobre todo bueno es que vemos la educación como un agente transformador y entendemos la educación ambiental o dentro de ella la educación forestal como algo que no es estanco y de ahí la importancia de la colaboración entre diferentes ámbitos que no siempre está ahí pongo ahí ese círculo entre centros educativos que como centro educativo yo englobo no solamente alumnado y profesorado sino familias también la administración todos esos entes públicos ya sea ayuntamientos a nivel más local diputaciones la Junta de Castellón evidentemente ahí va a haber vinculación porque son los que nos controlan y nos dicen que es lo que tenemos que hacer pero muchas iniciativas públicas que habéis contado y el sector privado muchas iniciativas privadas también que podremos colaborar entre ellas de ahí la importancia de colaborar que los centros educativos no seamos yo como profesor cierro mi puerta les puedo contar muchas cosas no que las puertas estén abiertas que salgamos que conozcamos el entorno que vengáis que vayamos que sean espacios abiertos en los cuales esa educación ambiental sea un elemento transformador y esos alumnos esa palabra que tanto habéis dicho que es vocación bueno la puedan ir generando en función de las experiencias que han vivido que es algo muy importante esa colaboración entre esos tres grandes bloques me gustaría bueno no he escrito un libro pero sí contaros un poco el modelo que tenemos de organización dentro del centro para que no sea algo puntual como decíamos antes la organización que tenemos dentro de la educación ambiental dentro del centro bueno trabajamos en dos ramas por un lado la gestión ambiental intentando que somos una empresa de servicios que el impacto ambiental que generamos es relativamente pequeño con otros sectores pero es importante que nos consideramos una empresa que genera unos impactos positivos y negativos en el entorno y bueno pues sobre todo los negativos que les intentemos reducir al máximo entonces bueno pues aquí hay que hacer esfuerzos por implicar a los equipos directivos muchas veces se necesitan recursos que no llegan pero bueno pues todos los pasos que podamos dar en reducir esos impactos pues son muy positivos el otro día hablando con unos compañeros me contaban que bueno hablando con un profesor habían hecho unas jornadas de movilidad sostenible y un alumno en una clase levantaba la mano y pues habían hablado de la bicicleta del transporte público que venían andando sobre todo yo que vivo vivimos en un pueblo pequeño y después de acabar estas jornadas y los alumnos muy concienciados sobre esa movilidad sostenible levanta un alumno la mano y les dice que eran 50 profesores en el centro y había 50 coches en el aparcamiento entonces bueno pues que seamos como centro entendamos esa gestión ambiental como un todo y prediquemos también con el ejemplo y luego por otro lado todas esas acciones de educación ambiental que tengamos una estructura colegial que pueda dar bueno continuidad a esas acciones que ahora os cuento un poco cómo lo trabajamos el cómo empezar estoy convencido de que todos los centros educativos hacen muchas actividades relacionadas con esto entonces sería más bien el cómo continuar pero nos contaba antes Cristina que nosotros bueno pues nos presentamos hace años y conseguimos un marco de referencia muy interesante para eso para esos centros que quieran dar el paso es la obtención del centro educativo sostenible que ya te pide generar memorias de actividades relacionadas con la gestión y la educación ambiental y te ayuda a dar pasos en esa línea dentro de ese acreditación que depende de las consejerías de educación y mediadamente de la Junta de Castilla y León hay un programa de apoyo y seguimiento que se llama el programa MOAI a veces los perfiles que hay en los centros educativos aunque haya perfiles técnicos en el momento que te especializas en educación pues te vas alejando un poco de esa realidad que hay que podéis tener vosotros que sois profesionales de este entorno pues este programa de ayuda dentro de la Junta de Castilla y León pues creo que puede ayudar a muchos centros como nos ayuda a nosotros hace unos años a dar el paso a que sea un proyecto transversal y de centro dentro de la educación ambiental lo que os decía antes todos los colegios seguro que hacen muchas actividades que pueden ser actividades aisladas por asignaturas o pues el convencimiento de algún profesor que bueno pues le importa o le da importancia a todo esto o a nivel de currículum también lo comentaba algún compañero antes la educación ambiental no tiene un gran peso dentro del currículo de las asignaturas quizá en primaria algo más y luego dentro de secundaria pues puede ser algún apartado dentro de la asignatura de biología o dentro de la asignatura de física y química se puede hablar de impactos pero no tiene algo que son entonces nuestro planteamiento de centro es trabajarlo de manera transversal dentro de todas esas asignaturas entonces pasar de esas actividades aisladas por asignaturas por profesores o por etapas bueno pues ahí os he puesto alguna de las que hacemos el programa Brotes que luego me imagino que la visa amplía un poco más tenemos huerto ecológico colaboramos con ECOEMBES y en proyecto de aulas Libera los almuerzos saludables gestión de residuos a todos los niveles dentro del centro trabajar los ODS también intentamos que los alumnos sean los bueno trabajen esa otra palabra que se ha dicho mucho de la divulgación a través de un programa de radio que tenemos en Radio Aguilar más o menos una vez al mes la temática de ese programa suele versar sobre educación ambiental a que sea un proyecto de centro entonces nuestra manera de organizarlo fue generando un equipo de trabajo multidisciplinar con profesorado de todas las etapas nuestro centro quizás sea más sencillo tenemos de 0 a 18 años y en ese equipo de trabajo que nos juntamos periódicamente cada 15 días o bueno en función de la época del año hay profesores de infantil de primaria de secundaria de bachiller y trabajamos esa educación ambiental para que sea algo transversal utilizando un montón de actividades programa de brotes o actividades externas pero también trabajándolo desde dentro para que un alumno bueno pues que todo ese recorrido pueda tener pues esa visión general y no sea algo puntual bueno pues que al día siguiente quizás se le olvide y dos de los principales objetivos de ese equipo de trabajo de todas las acciones que hacemos bueno pues que esos alumnos sean agentes de cambio a través de la práctica o de la realización de esas actividades sean ellos los que propongan esos cambios y sobre todo algo muy importante el conocimiento cuidado y mejora de su entorno no nos planteamos grandes proyectos a 3.000 kilómetros de nuestra casa sino generar ese conocimiento que conozcan donde viven a todos los niveles que ellos sean los que promocionen ese cuidado y bueno pues que aquellas posibles mejoras que ellos puedan realizar pues bueno generen esos impactos positivos en el entorno dar este paso a veces es muy complicado ¿no? tú hablas con profesores y bueno pues que si la ley que si los contenidos que si la edad que si exámenes ahora mismo casi es una obligación la nueva ley educativa que ya se incorpora este año en los cursos pares en el año pasado en los cursos impares nos pide integrar los objetivos de desarrollo sostenible dentro de todo ese currículo y dentro de todas esas actividades que hacemos bueno he buscado esta clasificación de los objetivos de desarrollo sostenible que son 17 y muchos de ellos están vinculados a esa educación ambiental a ese cuidado de la casa común a ese cuidado del planeta pero si aunque hagamos esa clasificación es muy difícil trabajar objetivos de desarrollo sostenible relacionados con el medio ambiente sin trabajar otros ámbitos que son la parte social la parte de personas la parte de voluntariado la parte de bueno todo eso entonces de manera transversal la educación ambiental nos ayuda a trabajar todos esos otros ámbitos de los objetivos de desarrollo sostenible bueno supongo ahí una imagen de un contenedor de recogida de tapones y simplemente antes de que David me toque el cencerro contaros una pequeña experiencia para ver esa relación en primer achirato nuestros alumnos hacen voluntariado social colaboran con la con la residencia de tercera actividad de Aguilar y en la pandemia bueno se genera un vínculo entre una persona de la residencia y uno de los alumnos en la pandemia esos encuentros presenciales se rompieron entonces decidimos que era el momento que igual esas personas más necesitaban estar acompañados o tener ese contacto con las personas y continuamos ese proyecto le dimos forma empezamos también con la fundación Virgen del Llano que es un centro ocupacional de personas con discapacidad de Aguilar y hacían encuentros telemáticos y empezó a generar relaciones y bueno muchos alumnos por las tardes de manera voluntaria empezaron a colaborar con ellos una de las actividades que solían hacer era una recogida bueno la gente voluntariamente les llevaba allí los tapones de plástico de diferentes botellas entonces como propuesta de los alumnos para que veamos esa vinculación entre los tres bloques centro educativo administración y una entidad privada propusieron los alumnos bueno generar una campaña intentar convencer al ayuntamiento que pusiese puntos de recogida a lo largo de la localidad para que todas las personas que quisiesen colaborar bueno pues lo pudiesen hacer entonces comenzaron el ayuntamiento hicieron la campaña de promoción los panfletos publicitarios y bueno pues consiguieron que el año pasado ya pues a lo largo en el pueblo tengamos cuatro o cinco puntos de recogida de 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 esos tapones que utilizan a la fundación otro de los programas que no quiero profundizar mucho aquí pero que veamos esa vinculación a tres partes centro educativo una entidad en este caso herde sobre todo la figura de David y el ayuntamiento de Aguilar a veces la parte o la vinculación de las administraciones son como promotores económicos de esas actividades pero bueno está bien lo ideal sería que fuesen promotores también de actividades en sí pero bueno generamos el programa de brotes que se da continuidad os he puesto ahí un listado sin entrar mucho en detalle de las acciones que se realizaron el año pasado se da continuidad todos los años y los alumnos pues a lo largo de toda esa etapa escolar pueden disfrutar de esas actividades y de todas las información que tenía y de todas las imágenes he seleccionado esta que no se ve muy bien pero bueno en el taller de análisis de microorganismos del suelo se ve ahí unos alumnos que pueden tener 6, 7 años y están completamente pues llenos de barro manchados visualizar eso que la educación no sea algo teórico que no salga del aula sino que que sea algo práctico que sea algo significativo que los alumnos se acuerden de hecho yo soy profesor de secundaria ayer cuando preparaba esta presentación me acerqué por una clase de primaria y digo bueno les puedo preguntar a los protagonistas que son los alumnos le pedí permiso al profesor para entrar y les pregunté por las actividades que realizaron el año pasado en Brotes y en una clase de 20 alumnos cuando pregunté si alguien me podía explicar alguna de las actividades pues creo que de los 20 18, 19 levantaron la mano para contarme y eso quiere decir que se acuerdan que lo tienen en la cabeza y que ha sido una formación significativa yo creo que es buen ejemplo de la importancia de este tipo de actividades el año pasado bueno pues como a propuesta de llegaros el concepto multidisciplinar de todo esto a propuesta de la profesora de iniciativa emprendedora que tiene un perfil económico viene de administración de empresas indagando sobre posibilidades de emprendimiento social y media mental se han empezado a dar los pasos para ya empezando el año pasado para aplicar el programa de brotes siguiendo la colaboración con el Ayuntamiento de Aguilar en secundaria a veces tenemos ahí un parón los profesores de primaria que entran mucho en el aula que tienen muchas horas son más versátiles bueno acabo enseguida dedican más tiempo a la educación ambiental igual los visitan más en esos centros formativos luego llegando a secundaria a decir bueno pues somos especialistas de nuestra asignatura y bueno esto no va conmigo que tiene que ver con mi asignatura y dejamos toda esa educación ambiental de lado pues a propuesta de esa profesora de iniciativa emprendedora pues están los pasos para aplicar ese programa de brotes dentro de esa asignatura y hablar del emprendimiento ambiental y por qué no conocer los recursos que nos ofrece la zona y plantear que puede ser una posibilidad de formación dentro de unos años de vocación y de oportunidad laboral para su salud nada más muchas gracias bueno buenos días a todos al igual que mi compañera anterior yo soy una infiltrada aquí no soy ni educadora ambiental ni pedagoga soy bióloga pero soy profesora de ecología en la Universidad de León pero toda mi vida he trabajado mi tema de investigación ha sido los incendios forestales es decir que llevo involucrada aunque no sea ingeniero de formación en el mundo forestal toda mi vida bueno junto con Flor Alvarez Taboada soy la coordinadora de una campaña de educación ambiental que comenzó hace seis años en la escuela de ingeniería agraria y forestal en el campus de Ponferrada perteneciente a la Universidad de León ¿por qué comenzamos esta campaña? perdona una fragante bueno pues esta campaña de educación ambiental comenzó por una iniciativa realmente de los alumnos de ingeniería forestal y del medio natural creo que todos recordáis los incendios que hubo en octubre de 2017 allí en Ponferrada estábamos rodeados por los incendios de Portugal Galicia Asturias y uno de los dos días que llegó el humo que el cielo amaneció rojo los alumnos de ingeniería se presentaron en la subdirección de aquella la subdirectora era Flor Álvarez para pedir hacer algo ellos querían hacer algo para ayudar a mitigar el problema de los incendios evidentemente ellos no podían ir a extinguir incendios eran alumnos en formación y la única lo que pensamos es que lo que sí podían trabajar era educando a los más jóvenes es decir a los escolares de esa manera surgió esta campaña que inicialmente se llamó plantémonos contra el fuego con la ayuda aquí las voy a nombrar del centro para la defensa contra el fuego gracias a Ana y Sonia que siempre habéis estado ahí y con la ayuda de la junta de Castilla y León a través del servicio territorial de medio ambiente en León entre todos iniciamos esta campaña pero queríamos que los protagonistas fueran nuestros estudiantes de ingeniería forestal que ellos fueran el centro de la campaña que ellos educaran a los escolares dentro de esta campaña bueno como la idea comenzó en octubre de 2017 y bueno la idea de la campaña sobre todo estaba centrada ya no solo en educar en la prevención de incendios forestales a los escolares sino también fomentar el aprendizaje de nuestros estudiantes ¿por qué? porque nuestros estudiantes muchas veces en la universidad todos habéis pasado por ello llegas al aula como dicen ellos los profesores sueltan el rollo la mitad de ellos están pensando en otra cosa entonces había que motivarlos de alguna manera entonces era una forma también de fomentar el aprendizaje de nuestros estudiantes ¿de qué manera? pues incrementando su conocimiento en incendios forestales en educación ambiental favoreciendo que adquirieran competencias como el trabajo multidisciplinar el trabajo en equipo es muy importante y en este caso ellos iban a trabajar con profesores y con los profesionales de incendios por otro lado este tipo de actividad les servía para ser más autónomos en su aprendizaje para gestionar mejor su tiempo para desarrollar habilidades de comunicación es decir que nos basamos en el aprendizaje servicio ellos aprendían realizaban un servicio a la sociedad bueno pues la primera actividad nosotros esta actividad la la focalizamos hacia estudiantes hacia escolares de quinto y sexto de primaria y de primero de la ESO en secundaria entonces ese mismo año en el 2017 realizamos la primera actividad orientada a estudiantes de quinto y sexto de primaria ¿en qué consistía esta actividad? pues esta actividad se desarrollaba íntegramente en el campus de Ponferrada de manera que nosotros ofertábamos la actividad a los colegios de primaria ellos se apuntaban y esos colegios llevaban a los alumnos a nuestro campus también los acercábamos a la universidad que para ellos pues es bastante emocionante para los chavales y en el campus teníamos preparábamos un set de tres talleres donde abarcábamos temas como la prevención de los incendios donde queríamos que ellos conocieran los beneficios y todos los bienes que obtenemos de los bosques la importancia de su mantenimiento de su conservación y lo hacíamos a través del juego en este caso utilizábamos una lo hacemos utilizando una variante de un escape room que es un breakout tú simplemente comienzas el juego con una pequeña presentación donde se encuentran las pistas para luego abrir los candados es que no sé aquí donde se señala ah perdón para abrir los candados de esta caja entonces ellos están muy atentos a esa presentación donde tú ya les vas metiendo información y luego tienen que resolver una serie de enigmas que se les da y cada uno de esos enigmas incide en un aspecto relacionado con los incendios la prevención incide en las causas de los incendios incide en aspectos que ellos pueden o acciones que ellos pueden realizar para la prevención y también en efectos posfuego entonces bueno ellos lo que tienen que encontrar aquí bueno hay que montar una historia pero lo que tienen que llegar es a la solución final que es la clave es decir donde está la clave de la prevención de los incendios y que se den cuenta que la clave son ellos es decir que ellos con sus acciones pueden evitar muchos incendios forestales ese es el primer taller son talleres de 40 minutos de acuerdo los chicos pasan toda la mañana en el campus también hay un taller de extinción que el responsable es la Junta de Castilla y León donde bueno pues todos los agentes medioambientales o los bomberos forestales explican su trabajo explican las herramientas que utilizan para la extinción de incendios etcétera claro esto no hay competencias es el taller que más les gusta evidentemente el poder jugar tocar para ellos es sensacional y tenemos un tercer taller que son efectos posfuego en el que nosotros queremos hacerles entender a los estudiantes cómo los incendios afectan a nuestros ecosistemas forestales en este caso lo hemos focalizado en el suelo quizás porque yo he investigado toda mi vida en suelos afectados por incendio y bueno pues esa investigación me sirve también para hacer transferencia de conocimientos y este taller lo impartimos en un laboratorio donde los niños experimentan nosotros calentamos incendios simulando severidades distintas de fuego y ellos realizan experimentos para ver cómo esas temperaturas esas intensidades provocan cambios en el suelo que son importantes luego para la recuperación futura recuperación del ecosistema bueno pues estos tres talleres son los que impartimos a los chicos de quinto y sexto de primaria y al terminar los talleres hacemos una jornada de celebración final donde les damos los diplomas los diplomas se los dan los agentes medioambientales sobre todo si hay alguien con uniforme para ellos es lo más maravilloso del mundo y ellos les ves que aprenden porque dices bueno vale yo les he dado un taller pero ¿se habrán enterado de algo? ¿habrán captado lo que yo les quiero transmitir? bueno luego os lo comento en este año estos son los resultados de este año llegamos a unos 264 estudiantes de primaria porque esta actividad la hacemos durante dos días en febrero y en abril la segunda actividad que realizamos son talleres dirigidos a primero de la ESO en este caso son talleres móviles los estudiantes ya no van porque para los institutos es más difícil moverse al campus ellos no van al campus nosotros vamos a los institutos y aquí pueden participar todos los institutos de la provincia de León es decir nosotros les enviamos un mensaje los institutos los que quieren participar participan y luego dos estudiantes del grado de ingeniería ambiental o del doble grado porque tenemos un doble grado con ciencias ambientales se desplazan junto con un agente ambiental a impartir ese taller a cada uno de los centros que nos lo haya solicitado para poder impartir ese taller en primer lugar a los estudiantes que lo quieren hacer se les da un curso de formación de dos días en ese curso de formación dado que aquí tenemos alumnos que provienen que han empezado el doble grado en ambientales y otros que han empezado en forestales o que son simplemente del grado de ingeniería forestal muchos tienen conocimientos por ejemplo los alumnos ambientales tienen conocimientos en educación ambiental los alumnos de forestales tienen conocimientos en incendios entonces en este curso incidimos un poco en darles a todos un conocimiento básico en incendios y en educación ambiental también se les da herramientas de gamificación y experiencias se les enseña experiencias de otros grupos que trabajan en educación para la prevención de incendios en la última tarde de ese curso de estos dos días de curso Flor y yo hacemos de estudiantes de ingeniería y presentamos la unidad didáctica presentamos el taller que nuestros estudiantes tienen que realizar en los institutos lo hacemos en compañía de un agente medioambiental o sea hacemos una simulación pasamos todo el material a todos los estudiantes les damos todo el material que necesiten y les damos un tiempo para que lo ensayen y hay otro día en el que los estudiantes realizan su puesta en escena de ese taller frente a nosotros ¿para qué? bueno pues para corregir para para hacerle recomendaciones etcétera una vez terminado esta fase esta primera fase ya van impartiendo durante dos meses el taller en centros educativos generalmente lo hacen estudiantes de grado de ingeniería forestal pero a veces no llegan porque tú tampoco puedes obligarlos a que pierdan tiempo pierdan clases para poder abarcar todos estos talleres entonces cuando ellos no llegan Flor y yo como coordinadoras del taller pues hacemos de monitoras ambientales de acuerdo y sobre todo aquellos institutos que están más lejos de Conferrada finalmente evaluamos tenemos una jornada un mes después de evaluación de esta experiencia nosotros cada vez que realizamos un taller tanto en primaria como en secundaria pasamos unas encuestas unas encuestas dirigidas a los escolares encuestas dirigidas al profesorado y encuestas dirigidas a los alumnos de universitarios que realizan dicho taller ¿para qué nos sirven estas encuestas? estas encuestas nos sirven para ver cómo está funcionando ese taller para ver si nos adaptamos al contenido curricular de los centros nos sirven para ir cambiando el taller nosotros este taller cada año lo vamos transformando ¿de acuerdo? porque nos vamos recogiendo las opiniones de todos este año por ejemplo en esta campaña que ha sido la más numerosa hemos llegado a 1054 estudiantes de secundaria y han participado 23 institutos impartiéndose 48 digo perdón 54 es que no está aquí 54 talleres ¿qué pasa? que los institutos los talleres los impartimos a grupos de 20 personas ¿de acuerdo? ¿el taller en qué consiste? el taller consiste en una presentación powerpoint dinámica es decir esa presentación va avanzando y va avanzando para cumplir una serie de objetivos que nosotros y de contenidos que queremos transmitir pero vamos jugando durante esos 45 minutos porque las clases son de 50 minutos te tienes que adaptar muy bien al horario con esa presentación vamos jugando hacemos juegos como cajud frases partidas juegos relacionados con la autoprotección juegos relacionados con medidas de prevención para adaptarnos a las nuevas circunstancias ¿qué es lo que queremos que ellos aprendan? lo que queremos que ellos aprendan es en primer lugar que valoren los montes valoren la conservación de los montes pero no la conservación porque yo soy bióloga y yo ahí me enfrento hasta a mis alumnos no la conservación desde el punto de vista no vamos a tocar no una conservación de los montes mediante gestión forestal sostenible yo es que tengo peleas con mis alumnos de biología a menudo porque no entienden lo de cortar árboles ya que lo habéis dicho esto es una batalla y no puedo con ellos entonces mediante esta gestión forestal sostenible queremos hacerles ver lo importante que es la autoprotección porque ahora tenemos que aprender a convivir con los incendios queremos enseñarles medidas de por lo menos si no para parar los incendios para mitigar el daño como es la selvicultura las quemas prescritas todo esto se lo vamos explicando en esta unidad a medida que vamos jugando es decir lo explicamos jugando ¿de acuerdo? y realmente les llega pues hay algunos que probablemente no les llegue esta información primero porque en el taller están despistados pero lo que sí hemos comprobado que los talleres quedamos en primaria muchos de esos alumnos ya voy no los volvemos a encontrar en secundaria y se acuerdan perfectamente de todo lo que les hemos contado y ya voy a terminar voy a pasar rápido en términos porque yo trae aquí muchas cosas pero nada importante voy a redimitar lo que han hecho mis compañeros todo esto que estamos haciendo lo hacemos sin ningún tipo de subvención es un voluntariado bueno es un voluntariado porque no tenemos dinero y porque lo queremos hacer llevamos seis años así y si lo podemos llevar a cabo es por la colaboración de todas las personas y entidades que aparecen aquí entonces a ver a mí me gusta hacerlo yo disfruto pero yo entiendo que esto al final se debería profesionalizar y hoy os doy la razón a todos ¿por qué? porque yo como profesora es decir invierto mucho tiempo en hacer esto pero yo también tengo que preparar mis clases tengo que investigar y tengo que gestionar entonces ¿lo hacemos voluntariamente? sí pero no tiene que ser este el camino el camino es profesionalizar esta educación ambiental para que pueda llegar a todos y bueno no me quiero enrollar nada una cosita si algunos están interesados y luego vais a pasar subir estas presentaciones aquí tenemos en este blog tenemos todas las herramientas que hemos utilizado para realizar todos nuestros talleres ¿de acuerdo? gracias a mí lo primero me da mucha rabia tener que estar cortando porque la verdad que me apetecía nadie prometo prometo ponérmelo prometo ajustarme al tiempo sobre todo porque sé y en el café lo hemos estado hablando de que había mucha gente que tenéis interés en estar mostrando también vuestras instituciones y vuestras iniciativas todos se han presentado como ingenieros como educadores a mí me aprendieron me enseñaron a decir en el brote me enseñó María Eugenia en un juego a decir que cómo íbamos disfrazados y yo me acuerdo que ahí me quedé con la idea de que yo llevaba un sombrero de ingeniero y una chaqueta de educador y con eso me quedé con eso quiero decir que soy ingeniero de montes pero me he dedicado desde hace 17 años a la educación ambiental y bueno eso nos ha dado la capacidad del aprendizaje de poder hacer este documento que yo estoy aquí pero detrás de él hay un montón de gente ha habido un equipo además multidisciplinar para evitar eso que decía Pilar evitar eso de las fajas auxiliares porque probablemente no lo fueran a entender mucha gente y estábamos dos ingenieros gente de la mogable estaba Miguel pero también había una psicóloga estaba Claudia había profesores ha estado Jesús Ángel Clarencia ha estado Carmelo Alonso ha sido un trabajo de muchas horas para intentar reducir condensar Ángel como decías esos seis años de Calvario en 60 páginas y sobre todo intentar conseguir algo muy importante que era llevar nuestra necesidad a la necesidad de los profesores que no es la misma nosotros queríamos hablar de poder hacer un inventario forestal de poder hablar de aprovechamiento forestales de poder hablar de sanidad forestal pero la necesidad de un profesor no era esa la necesidad de un profesor vimos que era que cuando van justo de tiempo teníamos que aprovechar o tenían que aprovechar el currículo educativo para nosotros poder hacer esas actividades y con ese sentido se ha organizado la guía rehaciendo fichas y podiendo y todo esto con una ley nueva que nos pilló justo el cambio de la LOM-LOE para poder trabajar las competencias esta guía está colgada en la página de la Junta de Castilla y León el servicio de educación el servicio de medio ambiente por eso no me voy a extender muchísimo y simplemente lo que voy a hacer es presentaros de manera muy somera lo que se ha venido presentando lo que se ha venido hablando en ella empieza planteando un día cualquiera en un sitio cualquiera en un restaurante cualquiera que hagamos el ejercicio de imaginarnos cuantas cosas vienen del monte no solo en el plato sino en el edificio como está construido sino en la mesa que estamos sentados en el mantel de papel que podíamos estar comiendo para poder hacer una reflexión y poder entender que al final todo de lo que estamos rodeados aunque muchas veces estamos más rodeados o más cercanos a otros elementos depende del monte para empezar a poner en valor ese medio rural tiene dos líneas de trabajo una es la gestión forestal intentar hablar de esas economías circulares y empezar a hablar de que la gestión forestal es la herramienta de poder preservar los bosques es maravilloso como cuando utilizando esta guía paralelamente con las jornadas de formación que hemos estado haciendo en los Cefíes yo hasta las mismas horas ayer estaba en Ávila en el Cefíe y antes de ayer estaba en el Valle de Iruelas con compañeros de las casas del parque para poder dar las herramientas a profesores de todas las provincias de Castilla y León y en cada uno de ellos una casa del parque pudieran tener esa capacidad de poder hacer un inventario forestal y fue curiosísimo cuando los propios profesores hablando de biodiversidad y habiendo hecho un inventario forestal habiendo medido un diámetro de 25 un radio de 25 metros habiendo utilizado fortípulas habiendo utilizado clinómetros estábamos haciendo después el análisis o el inventario de la parte de matorral y de la parte herbácea y ellos mismos llegaron a la conclusión que para poder aumentar la biodiversidad de esa parte herbácea o esa parte de matorral había que cortar algún árbol para que entrara la luz y eso fue maravilloso que profesores de lengua de arte de plástica o de matemáticas pudieran haber encontrado eso y si difícil era o es contar en 60 páginas toda esta carrera nuestra más difícil es en 8 horas de formación en los cepíes plantear todo lo que hacemos los forestales y que solamente en 8 horas de cuando empiezan en la presentación de tener una idea de protección de conservación de uso más protector en los montes llegar a las 8 horas finales o a la última hora a llegar a entender que hace falta cortar árboles esa parte es maravillosa bueno pues con todo eso la primera pata decía que era la gestión forestal y la segunda pata digamos que ha sido la pedagogía forestal cómo poder transmitir esos conocimientos a los chavales jugando si pongo el ejemplo en el programa Brotes que desarrollamos en toda la parte norte de Palencia en Aguilar en Guardo en Herrera de Pisuerga cuando nosotros trabajamos con los chavales tenemos la suerte de hacerlo con los ayuntamientos que creen en el proyecto y no tenemos lo hemos tenido en otros momentos pero el poder tener que hacer actividades puntuales de ir una vez y se te olviden sino que digamos esa relación durante nueve meses cuando hacemos la evaluación con los chavales la primera pregunta y esto lo cuento muchas veces la primera pregunta de la encuesta es que qué es lo que más les ha gustado a los críos os juro que es unánime que lo que más les ha gustado cuando vamos a los de Herde es que se pierde en clase la segunda pregunta es cuando viene la madre del cordero y es que le preguntamos que qué han aprendido y aquí viene la parte interesante porque han aprendido hacer sedimentos de forestal han aprendido de sanidad forestal han aprendido de incendios han aprendido de plagas han aprendido todos los contenidos que teníamos en el programa como ha presentado antes pero ¿cómo lo hemos hecho para que entiendan que han perdido clase? pues lo hemos hecho jugando y por ejemplo ha sido muy interesante cuando hemos estado por ejemplo analizando egagrópilas para hablar de los animales del ecosistema y disgregando cada una de esas egagrópilas y que junto a mí estuviera Javi o estuviera el profesor de geografía o el profesor de matemáticas y que estuviéramos disgregando esa egagrópila y que uno estuviéramos hablando del área de campeo que tenía ese animal el otro profesor estuviera hablando de que en la montaña palentina teníamos X kilómetros cuadrados y que al mismo tiempo estuvieran diciendo que si esa lechuza tiene un área de campeo de 6 kilómetros y en toda la montaña palentina tenemos X hectáreas cuántos animales podría estar comiendo el animal o sea el animal el chaval está disgregando un vómito de un animal pero al mismo tiempo está diciendo al otro ojo tío cómo mola la ciencia entonces esa parte nosotros la hemos entendido fundamental para poder estar jugando y poder estar trabajando como antes comentábamos con las manos con el corazón y con la cabeza haciendo para que ellos recuerden y me parece maravilloso Pedro lo que ha dicho antes que dos años después algunos de ellos se sigan acordando de lo que hicieron en el brote entonces ha pasado de poder ir en otoño a estar hablando de setas y si hablamos de setas cultivamos setas y que cuando hagas la recopilación a final de curso te cuenten los gramos de micelio que necesitabas para poder inocular un tronco de chopo o la cantidad de setas que habíamos pesado y habían salido eso es maravilloso cuando ha pasado meses antes bueno pues con todo eso lo que hemos ido a intentar acercar a los profesores esas son las competencias que ellos pueden trabajar que puede hacer cada profesor porque tradicionalmente sabréis que el de biología es el que se carga con todos estos marrones y en este sentido lo que queríamos es dar herramientas a todos y lo hemos hecho de manera que cogiendo la nueva ley cada una de las competencias que tiene cada uno de los de los descriptores operativos con los que viene funcionando esta ley pues están desarrollados para poder coger tú lo que vas a hacer ese día calcular las áreas calcular los volúmenes o trabajar las artes plásticas a través de la creación de una caja de campo y que vengas aquí y dices vale pues cojo y lo hago y aprovecho la mañana para poder estar haciendo esa parte y bueno además que con todas esas partes de evaluaciones bueno con todo ello se han hecho cuatro bloques que es los que me venían a mí a la cabeza cuando estábamos estudiando la carrera que era una parte de gestión otra parte de aprovechamientos otra parte de sanidad forestal y otra muy importante la de plantar futuro sobre todo con estos chavales y en ese sentido bueno eso es una de las manos de Miguel de la mogable o sea llegar a entender por ejemplo la gestión rodalizada o la gestión por tramos y que los profes o los chavales tuvieran la capacidad de decir ah claro si es que esto es circular claro y es sostenible claro y tenemos unos árboles que han llegado transmitimos el concepto de turno y poder entender que al final de todo eso los que hemos interesado en mantener árboles somos nosotros y que para eso los tenemos que cortar pues era maravilloso ¿no? con todo eso bueno pues os dejo todo el material para que veáis pues como se han hecho las partes de inventario como por ejemplo les dábamos un estadillo para que pudieran estar trabajando los diferentes elementos arbóreos arbustivos herbáceos poder estar trabajando con el profesor de matemáticas por relación de triángulos semejantes la medida de un árbol porque ya sabemos lo habéis comentado varias veces uno de los problemas que tenemos son los recursos económicos y los coles también entonces le vamos a decir a un cole que se compre un ipsómetro blumelace y me va a decir que sí que jamones pues para eso lo que hacemos es coger una rama de la misma longitud de nuestro otro brazo la ponemos y hacemos lo que decían nuestros abuelos poder hacer esa cruz de lachero y con todo eso pues íbamos dando las herramientas para calcular la altura el diámetro el volumen incluso para poder calcular la cantidad de carbono que estaba fijado en los árboles una cosa curiosa que nos pasaba con profesores hablando de cambio climático y de carbono es que nunca nadie había tocado carbono nadie había tocado carbono hasta que si lo tenéis aquí si lo tenemos en el tronco del árbol no habían caído en esa cuenta bueno con todo ello pues cuando hablábamos de setas pues se producen setas cuando hablamos de apicultura pues hablamos de abejas y tenemos espacios de abejas o tenemos espacios de animales silófagos que son devoradores de madera y cuando hablamos de un Ipsententatux pues los chavales tienen que reconocer cómo se hacen cómo hacen las galerías estos animales lo mismo con la recolección de plantas con plantas medicinales está prohibido recoger plantas y todo el mundo tiene la duda ¿está prohibido coger manzanilla? es una pregunta muy recurrente entre los profes bueno está regulado entonces ahí nos viene la oportunidad para poder porque si estamos hablando lo mismo de setas o de romero pues cogemos romero o si estamos hablando de cera pues cogemos la cera o estamos hablando de hipérico y lo que han hecho los chavales ha sido calcular con sus medidas con sus porcentajes esos preparados pero claro esa parte era maravillosa pero cuando había que recogerlos había que arrancarlos pues entraban un poco en contradicción hasta que han visto que se seleccionaban partes hablábamos de esa gestión de poder recolectar plantas etcétera incluso Álvaro ¿te acuerdas cuando teníamos que poner que se nos había olvidado poner la palabra caza y buscamos un espacio para ser rastreadores para hablar de gestión cinegética y para hablar como los gestores cinegéticos los cazadores pueden estar controlando lo que antes comentaba Álvaro Picardo lo mismo para la salud del bosque poder estar hablando de luchas biológicas o poder estar hablando como nos echaron un cable Sonia y toda la gente del centro del fuego para poder estar trabajando el fuego a escena no el incendio a escena que tenemos ahí unas discusiones que el fuego es una herramienta ¿qué pasa? que esto se quedaba tan cortito que cada una de las fichas lo que tiene es un espacio para poder pinchar unos hipervínculos para poder estar hablando si estamos hablando de gestión de bosques de Rivera pues llegamos a las aulas del río que tiene la Junta de Castilla y León del nombre de ecosistemas de Rivera si estamos hablando del aula del fuego pues el hipervínculo te lleva a la casa del aula del fuego y toda esta gente del centro de Calabazano el viperio forestal se ha prestado de manera totalmente voluntaria para decir por supuesto ponerles cualquier duda que tenga un profesor o una profesora que venga nos pregunte y con eso intentamos solucionar no está todo lo que tenía que estar en una carrera de ingeniería forestal obviamente porque teníamos que haber hecho si no un paquete de hojas que no se le habría fumado ni magú entonces lo que se ha intentado es hacer algo atractivo algo introductor y con la ayuda y con la formación que se está haciendo las profesoras intentar poder llegar a generar esa inquietud sobre todo con esto a cabo esta es una herramienta que utilizamos la caja de campo en la que todos los que hemos hecho forestales o montes hicimos una carrera el herbario forestal aquí quisimos darle una revuelta y el planteamiento fue si estamos hablando de plagas ¿por qué no hacemos también el bichario? si estamos hablando de huellas y de caza ¿por qué no cogemos las huellas o los rastros de los animales? si estamos hablando de todo eso y lo que se preparó fueron cajas de campo esta caja que es una maleta es de un niño de cuarto de primaria y esa también tiene hasta una cuerna de ciervo eso sí los padres y las madres están mareados porque desde que llega al principio del curso los tenemos saliendo al campo a recoger un montón de cosas que algunos padres nos han dicho es que esto así empezó el síndrome de biógenes porque tenemos niños con un montón de cosas en casa de huertos y de restos y de excrementos pero que es maravilloso para poder haber conseguido ese vínculo que hasta ahora no habían tenido los chavales con eso os lo dejo no sigo con eso os lo dejo os pasamos los enlaces y la podéis disfrutar trastear y jugar conmigo bueno que sigo yo también este espacio ya es para vosotros para vosotras si queríamos perdona hemos recuperado el vídeo de los compañeros de almázcara y si nos importa lo podemos poner antes de las dos tenemos que ir a la cafetería son tres minutines ¿no? podemos ponerlo al final como cierre si os parece genial maravilloso perfecto y en este rato hasta ahora si queréis y luego también durante el tiempo de la cafetería os damos la palabra a todos nosotros gracias yo quería preguntar bueno no está la persona que venía del ayuntamiento pero igual me sabes responder si sabéis cómo se financia por parte o sea qué partida de un ayuntamiento es la que se puede atacar si quisiéramos replicar esto en otro sitio exactamente no sé de qué departamento del ayuntamiento como decía como decía como decía antes hemos tenido la suerte en Palencia en toda la zona norte de tener ayuntamientos o concejalías muy conscientes de esto y nosotros nos hemos dirigido siempre al departamento de medio ambiente pero que así tiene financiado porque tiene más recursos que educación pero si es verdad que siempre se ha trabajado de manera colaborativa y tanto Marrera como Guardo como Aguilar de Campo siempre han estado dispuestos y se ha dejado una partida porque es verdad que uno de los errores que cometíamos que teníamos nosotros que probablemente te esté pasando a ti que vais a picar la puerta del colegio y el colegio le parece algo maravilloso pero diga es que no tengo 3 euros por niños y más estamos hablando de CRA y de colegios pequeñajos es que claro que no lo tienen entonces la propuesta siempre ha sido hacer un programa de continuidad en vez de hacer la actividad puntual en el sitio y poder sacarlo por parte del ayuntamiento Yo te aporto otra cosa ay perdona nosotros por ejemplo hemos encontrado un aliado en la diputación las diputaciones a veces tienen dinero y no saben en qué emplearlo y es así de crudo y si les entregas el proyecto ah perdón si les entregas el proyecto pero claro esto tiene que ser los educadores los que hagan un proyecto potente lo pongan a los colegios y a los ayuntamientos para que no sea una cosa de un colegio sino que sean varias y si funciona en nuestro caso en la escuela justo el ayuntamiento de Salamanca está participando en un programa live y de ahí hemos rascado lo que no está escrito para hacer hoteles de insectos cajas minidos de todo y lo hemos llevado a los colegios y ahora mismo casi todos los escolares de la ciudad de Salamanca y del alfote alrededor han hecho algún taller medioambiental relacionado con recuperación de zonas perdidas urbanizadas y eso da una visibilidad que es una pasada y una vez que ya entras ahí es más fácil que cuando se acaba esa ayuda o el ayuntamiento dejar de ayudar o lo que sea las familias estén ya motivadas y sean incluso a partir de los ANPAS los que lo soliciten si yo es complementar un poco en el caso nuestro de Soria el servicio de educación la consejería tiene unas subvenciones para núcleos de más de 25.000 habitantes y bueno nuestro de Soria tenemos para el ayuntamiento de Soria y para la diputación provincial de Soria entonces hemos podido hemos hablado con ellos oye por qué no hacéis esto el programa que estamos desarrollando en la Udolamogable ahora es con Diputación Provincial de Soria lo hemos hecho otros años les hemos preparado nosotros el material les ponemos los monitores y hemos enfocado este programa a la educación de la gestión forestal y la abstención del sello de centro educativo sostenible entonces creo que yo estoy cansado ya de hacer campañas de mascotas de residuos de tal está bien pero se pueden hacer otras cosas pero hay que trabajar hay que trabajarles un poco los programas a esas entidades que en algunos casos tienen sus equipos pero la motivación pues puede ser variable como siempre depende de las personas y bueno yo ahí si tienes interés en desarrollar algún programa pues hablar con ellos hablar con ellos y a veces hola por aquí buenas quería darle enhorabuena a la organización porque me parece fundamental esto de la primera jornada de educación forestal yo trabajo en tres administraciones distintas educativas porque conviven los distintos ámbitos estoy en la formación profesional agraria y tenemos ahí un pequeño conflicto como yo tengo siempre esa pelea con mis compañeros biólogos y de las experiencias ambientales y tal siempre dice que solo tenemos razón los ingenieros yo vengo de Cantabria hasta en Aragón también he convivido con el de Castileón con el de Canarias entonces tenemos una disparidad muy amplia en la formación y en los formadores y creo que esto debiere llevarlo también a los centros de educación del profesorado porque la mayor parte de la gente es porque no tiene el conocimiento de esto y efectivamente de las experiencias más gratificantes que me he encontrado es por ejemplo alumnos como has dicho antes que van para arriba y para abajo no sé quién lo decía que estando en la universidad vuelven a los ciclos formativos una licenciada en ciencias ambientales de Madrid que viene a estudiar porque el mito del Pirineo dice joder por fin he entendido por qué hay que cortar los árboles después de cursar y estar durante dos cursos peleando con ella de chica la gestión forestal es esto entonces necesitamos transmitir eso al profesor y ahí hay un nicho muy importante también de mercado para las empresas que se dedican a esto porque realmente yo veo los cursos de formación de profesorado y no hay nada de este tipo necesitamos trasladar la ciencia forestal al rollazo increíble que son las programaciones didácticas y las unidades didácticas entonces esto es una herramienta valiosísima y que no se tiene que quedar no se tiene que quedar solamente en primaria y en secundaria tenemos que recibirla a los profesores porque es básico igual no me he explicado bien pero la campaña junto con la guía didáctica se está haciendo esa formación al profesorado lo que os contaba que ayer estaba en Ávila y la sorpresa que vino gente desde una escuela agraria y también en Ávila una profesora de educación infantil de guardería una profesora de lengua y literatura otro de matemáticas solo había un ingeniero forestal y había un total de 15 profesores formándose en Ávila 15 profesores en un CIE de una ciudad como Ávila estamos en Valladolid aquí igual había que hacer 10 cursos y se llenan pero ciudades como Soria o como Ávila tener esa masa crítica de gente con ese interés y tan variopinta o sea desde una profesora de guardería desde infantil hasta las de lengua o los de matemáticas y todas llegar a entender esa gestión al hilo de lo que comentas una cosa que no he podido decir o que se me ha olvidado con esto de los 12 minutos en la presentación bueno todos aquellos que trabajáis en colegios y que queráis trabajar el cuento del que os he hablado pues me escribís al correo ahora os lo comento y ahí os puedo suministrar las encuestas para que podáis trabajar con los críos y en esa ampliación de esa prueba que he hecho para poder medir ese cambio tanto en los colegios rurales como en las ciudades ¿vale? mi correo es arroldan80 arroba yahoo.es ¿vale? todos aquellos interesados pues me podéis escribir ahí vale gracias solo una cosa que luego también para la formación al profesorado yo he sido asociada de magisterio de didáctica de las ciencias experimentales y yo he metido ese tipo de contenido a mis alumnos que luego cuando se lo explicas son muy receptivos o sea no pero claro era algo puntual porque yo en ese momento he sido asociada de magisterio pero sí que es verdad que depende mucho del profesor que les esté dando dando clase pero también la formación al profesorado universitario en magisterio sería muy muy interesante o una colaboración con ellos para meterlo de alguna forma también como en el currículum de formación de profesorado universitario si me dejas decir una cosa cuando empezamos con el brotes y hacer el curso este no con el brotes con el curso de monitoreo de actividades pedagógicas forestales lo pusimos en magisterio para ver si lo querían hacer y la única pregunta era que si el título era oficial o sea si el título no era oficial era un curso de formación pues para pues mirar distintas actividades cosas para aprender y estaba dedicado a los futuros profesores y no lo pudimos dar bueno lo dimos en la escuela que fue al que vino David y vinieron ellos porque no pudimos dar en la escuela porque no hay conocimiento primero de que eso se puede dar y segundo porque ahora mismo si el título no es oficial el curso que han hecho en Plasencia por ejemplo o en Navalmoral si lo han hecho oficial han conseguido que le respalde la Junta Extremadura entonces al final también hace falta un respaldo porque al final parece que está dando un curso que te has inventado que tampoco es eso pues mira al hilo de lo que estás comentando es verdad que la Universidad por lo menos la Universidad de León tiene una escuela de formación para el profesorado y igual a través de esa escuela de formación se puede porque tú como profesor puedes proponer cualquier tipo de cursos y al final está reconocido entonces bueno igual es una forma también de poder realizar estos cursos y yo que bueno aparte de incidir lo que comentaba no me acuerdo como se llama el señor del fondo sí que es cierto que la educación en los colegios es importante pero a veces en este sentido también para el profesorado universitario porque yo antes os he comentado soy bióloga soy como la bióloga forestal porque estoy entre los biólogos y los forestales entonces muchas veces sí que tienes dentro de tus compañeros es decir tú igual tienes una forma de pensamiento diferente por tu investigación a lo largo de tu trayectoria pero tú tienes compañeros que son muy conservacionistas que no entienden ciertas cosas entonces tú cuando llegas a hablar con tus alumnos ellos ya están posicionados tienen una serie de las fijas entonces yo creo que hay que trabajar conjuntamente y a mí me parece o por lo menos nosotros el equipo de investigación que tenemos en incendios funciona ¿por qué funciona? porque trabajamos ingenieros de montes y trabajamos en este caso la mayoría biólogos estadísticos gente de distintas disciplinas juntos y es la única manera de que algo pueda funcionar me parece que también es como docente durante 37 años dedicado a la educación a la enseñanza pública y bueno pues en la avanzadilla de hace casi 40 años en lo que es la educación ambiental es claro que pasados pasadas cuatro décadas sigue siendo y más hoy que nunca cada día más una cuestión transversal ahora bien el voluntariado que todo que planea en esta sala de forma clara y contundente deberíamos de una vez por todas romper con la administración moldes y hacerla ver hacerle ver perdón a la administración de educación en el área de educación que la educación ambiental debería estar en el currículum desde los tres años hasta al menos el final de la educación obligatoria ahí es donde hubiéramos ganado mucho terreno a nivel planetario sobre la problemática del cambio climático también también y luego perdonar en la otra faceta de ayuntamiento bueno pues en los ayuntamientos hay en todos un apartado de recursos ligados a temas medioambientales temas educativos en general pero sobre todo en temas medioambientales aunque los ayuntamientos no tienen no tenemos competencia en materia educativa ¿no? pero sí tenemos recursos para dedicarles a lo que políticamente se decida nada más Alón esto que comentabais de las empresas que se dedicáis a educación ambiental la la cosa para que la gente se anime a hacer cursos a educación tenéis que plantearlos a través de los CIE a través de los CIE y tienen que ser mínimo de un número de horas para que les valga para los concursos esto es así ¿vale? y para el resto de funcionariado tiene que ser a través de la ECLAP la escuela para funcionarios la universidad la verdad es que no tengo ni un puñetería de cómo funciona pero miraros miraros el número de horas porque a partir del número de horas puntúa para concursos y a partir de menos no puntúa es así y entonces luego la gente se apuntará y luego habrá gente como todo que de pronto le encantará y sembrará la semilla los brotes que decíais y así y a esta colaboración estáis criticando mucho el voluntariado y tal la administración funciona por voluntariado o sea esto muchas veces es cuestión de que si lo queremos hacer digo como funcionaria si lo queremos hacer por convenio y tal tardamos un montón y al final acabamos haciéndolo por horas ¿qué? ah bueno da igual pero me oye eso que tampoco o sea hay que seguir pensando en profesionalizar de hecho ya os hemos dicho nosotros lo tenemos en nuestro currículo en la formación profesional está el módulo de TEA de técnicas de educación ambiental que no estaba en el anterior currículo nos lo ha dicho Roberto y entonces es un avance es decir hay que seguir dando con el mazo pero de verdad yo son unos cuantos años ya la administración y realmente el voluntariado está a la orden del día no es malo si a la vez seguimos trabajando en que se profesionalice todo eso pero es que no queda a veces para que salgan los proyectos no queda más remedio tampoco pasa nada si yo solo una cosa sobre eso yo entiendo el punto de vista desde la administración pero no se puede pedir a los profesionales y a los autónomos ese es el problema que muchas veces se traslada a las empresas a lo tal porque yo también soy fotógrafa y me han dicho bueno como no te cuesta nada este evento que tengo de dos días pues ya que estás por ahí hacer las fotos si al final no 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 hablo de empresas de hecho ya os he dicho las empresas dirigidas a esto y hacerlo por esas horas porque va a funcionar pero nosotros muchas veces la implicación es que si no nos salen las cosas entonces bueno lo importante yo creo que es ir justito para no quemarse mi experiencia pero es impepinable claro llevo 15 años trabajando en el extranjero he vuelto a trabajar en España hace o sea con proyectos y cosas pero más seguido con un porcentaje más alto hace un año yo o sea el 60% de mi tiempo está dedicado a FAO en Roma o sea no en realidad yo no trabajo o sea trabajo ahora para otra empresa pero a raíz del COVID sí que empezó a haber más necesidad de cosas de proyectos concretos pero no hay no hay mercado entonces ese es un ese es un problema porque si no hay mercado no hay masa si no hay masa crítica no se puede pedir que luego que tengas o sea luego se piden resultados y que la gente siempre pongo este ejemplo que los forestales muchas veces o los ingenieros de montes pedimos que la gente por osmosis tú te pegas a un ingeniero de montes y tú sabes de gestión forestal porque y dando charlas a mí me han dicho de sí muy bien esto de estrategia pero ya llevamos 20 años contándoselo a la gente y no lo entiende el problema es de la gente o sea a mí me lo han dicho se hacen cosas puntuales el problema de la voluntariedad que se hacen acciones puntuales esta guía es un buen ejemplo de algo con una visión a largo plazo pero si no cosas puntuales se van cogiendo una cosa se hace muy buena pero luego dentro de un año otros hacen otra cosa y eso no tiene el impacto que puede tener algo más institucionalizado y a largo plazo entonces sí o sea yo entiendo la parte de voluntariedad pero el problema es que no se aplica esta voluntariedad para hacer planes de gestión forestal un plan de ordenación de montes se hace de forma voluntaria se aplica parte de tu tiempo para tramitar un expediente es cierto que no hay una exigencia grande desde la administración sinceramente ni a Flor ni a mí nos pagan por realizar esto es una actividad totalmente voluntaria y porque hay mucha gente y muchas la administración nos apoya incluso la unidad militar de emergencias ya está involucrada hay mucha gente involucrada bueno a ver da igual ya están bien involucrados yo lo que tengo que decir es que independientemente que te gusten o no lo hacemos por el apoyo de la gente y de nuestros estudiantes y llevamos 6 años se nos parece a nosotros como nos han escuchado ya y es tan aburrido de oírnos había parado un par de manos si no os importa para que hable la gente del público vale buenos días muchas gracias a todos por organizar esta primera jornada de educación forestal bueno yo os cuento un poco soy Belén de Soria y he estado trabajando en educación ambiental desde que acabé la carrera de ingeniería forestal y bueno al principio comencé en una casa del parque y bueno ves la burocracia que se lleva a cabo ahí que muchas veces te come el tiempo para hacer y desarrollar actividades de educación ambiental y bueno después cuando ya se acabó el dinero pues tuve que salir entonces vi un poco el déficit de economía que hay pues destinado a esto entonces bueno de qué manera podía acceder yo a un trabajo en mi zona rural que es un pueblo en San Leonardo es un poco grande pero yo me quería quedar en Soria desarrollando la educación ambiental que es algo que me apasiona y entonces vi que no había manera de financiar de ninguna forma accedimos a educación y no había forma de financiar un proyecto de escuela sostenible que queríamos desarrollar como que todas nuestras actividades desde que nos levantábamos hasta que nos acostáramos fueran pues reducirnos algo y al máximo bueno ese es uno de los proyectos y después bueno pues había otras formas de acceder a algún programa pero a través de la universidad tampoco nos escucharon demasiado y bueno a través del ayuntamiento pues bueno siempre le daban los proyectos a la misma empresa entonces a veces yo he conocido casos en los que has presentado un proyecto con todo tu esfuerzo y se los han dado a otra empresa que al final ha acabado desarrollándolos entonces bueno como no quería como estoy sola realmente ahora que todo el esfuerzo pues se fuera al garete pues bueno de qué manera podía acceder para para llegar a las personas a que cuidaran del entorno y se cuidaran a sí mismas ¿no? entonces desarrollé un proyecto de yoga y educación ambiental y a través del yoga yo me puedo financiar y hacer actividades de autocuidado y luego pues puntualmente actividades de educación ambiental entonces lo que yo quería preguntar a las personas que estáis aquí a mí me resulta súper tedioso llegar a los CEFIE porque me han dicho que tienen que pedir los propios maestros esas formaciones para que se puedan desarrollar entonces yo no conozco maestros suficientes que tengan las inquietudes para pedir estas formaciones de educación forestal o autocuidado bueno de cualquiera de estas cosas entonces es súper difícil de qué manera podéis integrarnos a las personas que estamos llevando a cabo un emprendimiento sencillo que yo le llamo para vivir en los pueblos en estos programas brotes en los programas de educación ambiental que desarrolla la Junta porque muchas veces los desarrolláis desde dentro de la administración y a veces se tiene que ir a Soria a formar a Ávila y bueno pues al final hay educadores ambientales que estamos intentando vivir de la manera que podemos y rompiéndonos los cuernos y con poca energía porque si es una persona sola cuesta un montón entonces no habéis tenido en cuenta la integración de las pequeñas empresas que nos dedicamos a esto para acceder a estos programas ¿Quién coge esa bola? Vamos a ver si podemos hacer algo con esa bola Hoy por hoy las iniciativas como se han comentado son muy puntuales estamos en un momento yo creo que estamos en un momento crítico de cambio de tendencia ¿no? Hasta ahora hemos sido en educación ambiental pues los últimos en la fila de la financiación sí que es cierto que cada vez bueno pues hay muchas más iniciativas y tenemos que ser capaces de darle un vuelco porque no solo nos parece importante a nosotros sino que es importante para la sociedad y ahí tenemos que cambiar de manera sistemática las cosas de momento seguimos con iniciativas muy puntuales y pequeños proyectos a medio o largo plazo que cuentan con una financiación pues muy escasa esa es la realidad que tenemos una financiación muy escasa para ir sembrando y a ver qué es lo que cae pero no tenemos un sistema de repoblación como Dios manda para ir de una manera sistemática organizada de manera amplia abordando todas las necesidades que tenemos y eso pues es un reto que tendremos que cumplimentar pues de aquí a 2030 como muy tarde en el marco de la estrategia que estamos terminando de redactar ahora mismo precisamente estrategia de duración ambiental A mí también me gustaría comentar algo desde la perspectiva del que va a los centros y esto va a dirigir un poco a los profesores y la gente que trabajase en los centros a veces la sensación que tenemos cuando vamos a hacer algo es de rellenar un hueco al final vamos a los dos días últimos de cada evaluación que ya tenemos las notas y ya no hay clase y los entretenemos y no hay dijéramos una implicación por parte del centro en dar continuidad a casi nada yo ahora lo que estoy percibiendo con los pequeños míos lo primero y con los que vamos a hacer es que como que vais de culo o sea que no hay ni siquiera un hueco en donde meter estas cosas y los poquitos que lo hacen también hablamos mucho con ellos para que la clase sea útil desde el punto de vista de la pedagogía que están aplicando cualquier que sea la temática pero tiene que ser rápido otra cosa también que veo es que todo esto que se hace en las escuelas de alguna manera a partir de hace unos años cuando se cambió las ciencias por las años ha sido ya la catombe o sea el momento en que se empezó a dar ciencias naturales en inglés fatal y realmente por mucho que nosotros nos empeñemos en meter la educación ambiental en los centros educativos vosotros mismos lo tenéis muy mal para dar cabida con la presión curricular que tenéis yo te lo contaba con David hay una época que es lo que decía el profesor a partir de los tres años hasta los siete años es bastante relativamente fácil hacer educación ambiental en los centros porque hagas lo que hagas está en el proceso curricular de los canijos pero a partir de tercero de primaria empieza a ser ya un problema el encontrar un hueco para meter esto ni transversalmente ni horizontalmente vamos es una puré entonces me gustaría saber un poquito vuestra opinión de los profes a este respecto bueno yo iba a preguntarle a Carmelo hace un momento no sé si quieres que te conteste y luego seguimos o nada es sumo así de todo lo que se estaba bueno ya veo que ha habido muchas iniciativas puntuales parece que ahora hay cierto interés en coordinarse un poco o ver o meterle un poco de impulso a lo mejor yo creo que estaría bien coordinarse un poco pero bueno quería comentar que desde el sector forestal o yo que trabajo en una consultora o lo que sea una de las cosas que más me interesan es lo de crear vocación forestal porque parece ser nos comentaban en el congreso forestal las universidades no hay muchos matriculados en ingeniería forestal o de montes y esto va a suponer un problema de aquí a nada y especialmente mujeres parece que no se están matriculando entonces ya me vi yo como digo seré yo con 60 años una de esas señoras que estaban en el sector forestal entonces una de las cosas que a mí más me motiva de hacer todo esto es precisamente crear vocación porque efectivamente pensamos que es importante que haya ingenieros forestales porque si no no sé a qué nos estamos dedicando muy bien nosotros mismos entonces bueno eso pues hacer un poco de esfuerzo no sé qué interés tiene la consejería de medio ambiente en la educación forestal si hay un impulso si no lo va a dar precisamente pensando a lo mejor en este relevo generacional más allá de transmitir a la sociedad por supuesto la importancia de la naturaleza de su cuidado y demás pero en el sector va a hacer falta vocación y va a hacer falta gente bueno pues me alegra saberlo vale por dar un poco respuesta a esa pregunta que lanzabas que se escapa un poco de mi radio de acción al final yo tengo en la cabeza un centro educativo y generalizar siempre es complejo estoy totalmente de acuerdo que lo comentaba antes en la presentación que estés haciendo cosas pero se quedan en una excursión en una actividad y luego se nos olvida a veces cambiar cosas en educación es muy complejo incluso aunque haya un cambio de ley ¿por qué? porque la educación es algo tan sumamente grande y hay gente tan metida que lleva tanto tiempo que cambiar algo es muy complicado yo te hablo un poco de nuestra experiencia si el centro el equipo educativo la gente que anima a los profesores a trabajar y a proponer cosas nuevas acompaña da respuesta y anima al final salen las cosas y bueno a nosotros nos ha funcionado el generar un equipo de trabajo que va proponiendo cosas en diferentes etapas y damos continuidad a esas habilidades de profesionales que venís de fuera a hacerlo y creemos que que es importante porque si no pues hacemos algo puntual se nos olvida y ahora en el siguiente se repite y es nuestra manera de trabajar en el resto de centros pues creo que si hay esa falta hay centros que trabajan muy bien y al final cada uno tiene su manera de trabajar yo creo que la educación y esta nueva ley que bueno mucha gente se queja por el cambio que supone pero nos permite ser un poco más flexibles e integrar todo esto ¿qué pasa? que contra más te vas acercando a estudios medios o se acerca a la EBAU estás condicionado a una prueba externa que es muy académica y te va condicionando pero si hay voluntad de equipo directivo y de profesorado hay tiempo para educación ambiental para educación social para voluntariado para diferentes ámbitos que el currículo no trabaja y se pueden trabajar eso es mi punto de vista y por contestar a Cristina la pregunta que hacía antes de cómo convencer los ayuntamientos a veces bueno un perfil en un ayuntamiento un concejal de medio ambiente pues bueno recibirá 10, 11 correos al día o al mes y entonces bueno pues hay un montón de información ahí que igual mira o no mira pero si se igual no es un profesional en el ambiente y le es complicado a esa persona valorar si esa formación es interesante o no pero si esas personas que tienen responsabilidad perciben una necesidad de parte de los centros educativos es mucho más fácil traducido si los centros educativos les demandamos les presionamos básicamente si somos muy pesados en insistir que tenemos esta necesidad es más fácil que ellos se aventuren a hacer el nexo entre esas propuestas y los centros educativos que recursos económicos para esto desgraciadamente no tenemos simplemente por incidir y os lo digo desde dentro la consejería más importante de todas las comunidades autónomas es sanidad la segunda en estas jornadas que hacemos y jornadas formativas dentro del ámbito nuestro forestal o de ámbitos técnicos me faltan siempre las unidades técnicas de educación la unidad técnica de educación de FP o de bachillerat de secundaria es la que traslada después y la que actúa de motor porque es la que deriva el dinero para un sitio o para otro y necesitamos trasladar eso a las unidades técnicas tendría que en la siguiente si hay y si podéis invitar a alguien de la consejería de educación que vengan porque es que después vas y se lo cuentas y le suena a chino y son los que derivan el presupuesto ¿a dónde? a los centros de formación del profesorado ¿a dónde? a los propios centros educativos y los que abren la mano para esa digamos flexibilidad en programaciones etc y eso es básico y estamos siempre disociados y yo lo digo porque he estado dentro de la administración educativa forestal vuestra dentro de la de Aragón y ahora estoy en Cantabria y me pego todo el día con la consejería porque no lo entienden porque son profesores sacan la oposición es una oposición y está totalmente disociado o sea no se entiende puede acceder cualquier el profesorado sacas una oposición de educación y no tiene nada que ver con una oposición de un ingeniero forestal que se pone después a dar clase y hay una disociación absoluta y entonces es necesario que las unidades técnicas estén que de verdad son lo que tienen el presupuesto de la segunda consejería con más dotación presupuestaria de todas las comunidades autónomas entonces ahí es donde hay que ir y tendrían que estar aquí también sería muy importante se habían inscrito y estaban recibiendo de todas maneras todo este material va a quedar grabado para poder divulgar entre quien también conseguir es interesante había un par de palabras por aquí por ir cumpliendo también tiempos hay otra aquí si queréis vamos cerrando yo seré así muy breve vamos simplemente quería poner ahí una pincelada una experiencia que tuve hace tiempo sí que soy ingeniera clínica forestal Montes llevo bastantes años ya vinculada a servicios territoriales pero de mis primeras experiencias fue con temas de educación ambiental y fue del 2003 2006 un programa de educación ambiental que llevaba diputación de Zamora con pues eso no sé si con un convenio de la junta y que íbamos el título era huerto escolar ecológico y vegetación autóctona entonces pues era por la provincia de Zamora íbamos iba yo sola encima empecé de rebote y encima pues eso a nivel autodidacta porque en el 2003 había muy poquito internet y todo pero la pues muy bonito vamos pues era tocaba 16 pueblecitos incluso crash entonces era bueno primero tenían que tener un huerto y después sí que les hacía como actividad una salidilla alrededor del colegio y nada que fenomenal vamos que con muy poquitos recursos por ejemplo en los crash me acuerdo en un nuez de aliste en un font fría en pueblecitos así pues que con un poquito un día lo dedicábamos hay una rutilla que yo me ideaba claro tenía 20 años menos pero pues eso como muy ilusionada unidades didácticas que me iba haciendo yo y la verdad que la experiencia muy vamos muy gratificante pero bueno sí que es cierto que se requiere financiación de otros organismos y después eso que la divulgación muy importante yo por ejemplo en los pueblos de en el puente o así los profes hay de estos muy sabiendos pues te decían pues eso lo de los pinos lo de cortar un árbol allá por aquel entonces y sí vamos y rebatía y eso y también pero bueno que se puede pero sí que es cierto la financiación y de y en los pueblos pequeñitos que quedan niños pero es que el medio lo tienes muy cerca sabes por ejemplo esta chica de de cabullo vamos que muy la experiencia muy buena pero que eso que después que tampoco hace falta movilizar a los alumnos quizás con la autocar que sí que es un recurso así caro pero que alrededor del monte posiblemente no conozcan lo que tengan en su al lado de su monte o todos los recursos y demás así que nada más no gracias Elena tienes una palabra si yo quería te llamas Beatriz quería responder a Beatriz al comentario que hiciste para bueno un poco mejorar la situación en las escuelas forestales promover la vocación yo creo que hay gran parte de la responsabilidad la tenemos los propios profesores o las propias direcciones de las escuelas forestales y te voy a poner un caso yo durante años mientras Flor fue su directora yo era coordinadora del grado de forestales durante esos años que hace dos años hemos dejado de serlo publicitábamos absolutamente todo lo que hacíamos nos acercamos a la sociedad la sociedad conocía si hacíamos una campaña de voluntariado si en nuestra investigación habíamos sacado pues un programa se publicitaba es decir estábamos todo el día en contacto con los medios de comunicación y eso lo que hizo fue que la sociedad se acercara a nosotros y que incrementáramos las matrículas cuando esto se ha abandonado las matrículas se han bajado entonces también tenemos porque yo soy profesora de universidad vivimos en una burbuja a veces es decir nosotros estamos con nuestros papers y con nuestras historias pero no nos acercamos a la sociedad y tenemos que estar interaccionando con ellas para que conozcan nuestra labor y es la única forma de atraer de atraer estudiantes vamos yo creo que lo que he sido fundamental y respecto al porcentaje nosotros hemos llegado a tener un 50% de mujeres ahí en Ponferrada bueno te hablo de dos años hace dos años que terminé de hacer mi último informe al final todo esto de divulgar de comunicar la pedagogía forestal es comunicación forestal y bueno eso que me parece muy importante la parte del relevo generacional sí que pero que aparte de hacer estas actividades hay que divulgar estas actividades la sociedad tiene que conocer qué es lo que hacemos otra pata de la que los forestales no se nos ha dado demasiado bien la comunicación es fundamental hoy en día si no sabemos transmitir todo lo que hacemos un gran comunicador era Félix Rodríguez de la Fuente y si preguntas a la gente de mi generación a lo mejor el 80% estaba estudiando forestales atraídos por lo que él contaba y otra cosa que comentaba antes José Antonio por las aulas de la naturaleza aquel programa que hubo yo participé en uno de ellos y yo estoy aquí en parte por aquello que me supieron transmitir en ese momento yo estuve en la de Gredos por ejemplo y o sea que luego tiene mucho calado y mucha importancia a ver que no me quiero enrollar al final es trabajo que hace gente involucrada y que ve esas carencias yo por ejemplo como decía la compañera pues un 10% un 15% es de una clase de 30 que haya 3 chicas nosotros hemos tenido años que en grado medio no hemos tenido ninguna y en grado superior siempre hay más y en la universidad más todavía yo creo que es el desconocimiento si el sector forestal está poco conocido el tema de la FP o sea pensar que una mujer es motoserrista pues por eso Laurita Vallejo tiene tantos seguidores en Instagram porque al final ya no es solamente tu profesión sino la originalidad o lo peculiar que es que una mujer se esté dedicando a esto yo he tenido que ir a orientación a CEPIE para decir por favor que se junte un grupo de orientadores y les explicamos y además es importante a lo mejor incluso que vaya yo yo en mi escuela soy la única forestal que hay de profesora o sea hay biólogas de ciencias ambientales agrícolas no pasa nada pero al final sí que es verdad que hay un poquito de diferencia entonces yo hablo de conservación con el que más pero soy profesora de caza porque nadie más quiere dar caza o sea es que no sé si claro es que es una pasada y al final pues es una pena que dependa de cuatro y lo que decía la compañera de Soria aunque no conozcas centros escucha que digo tienes la suerte de vivir en Soria que hay escuela de forestal está en la escuela de almazán y seguro que hacen actividades de educación ambiental seguro cien por cien habla con los colegios que van hazles sentir esto y muévete alrededor de tu pueblo y hacéis grupo y vais a la consejería de educación y moverlo porque sí que es verdad que hacen mucho caso porque muchas veces es que no hay nada más que meterse en cefie para ver sota, caballo y rey sota, caballo y rey los mismos cursos vamos yo estoy ya de ver los mismos cursos año tras año cada vez que sale algo nuevo se llena porque de verdad que hay muchos profesores que tienen ganas y profesores que no son forestales ni nada que ver entonces pues si yo puedo dar la superficie hablando de no de campos de fútbol sino de el área de campeón de la lechuza pues hombre le doy un poquito de vidilla al sector que sí es interesante tenías algo para enseñarnos quiero enseñar una cosa que estoy muriendo de calor cuando hablamos de lo de manos cabeza corazón el corazón para mí es fundamental o sea contarles un rollo ya se lo están hartos lo que decir están deseando perderse clase por no escuchar a alguien incluso a nosotros lo importante es manipular pero para mí el corazón el tema de que los emocione me parece fundamental entonces yo me muevo mucho por la pedagogía del humor me parece que que si además de estar pasándonoslo bien estamos todo el rato haciendo coñas pues es mucho más divertido tanto en clase con mis alumnos como en los talleres entonces cuando empezamos a hacer el curso de monitoreo de actividades al final se les daba la rodajita esta de madera medalla con tu nombre ya soy forestal pero decidimos que era más interesante bueno no no en vez de sino además de hacerles una camiseta que la camiseta se la ponen mucho entonces durante muchos años yo he estado haciéndomelas yo con mi propio dinero hacía camisetas a mis alumnos pero solo se las daba cuando se las merecía entonces os voy a enseñar la tenía destrozada y me he hecho una nueva para hoy para que la vea por si no se lee desde lejos pone precaución esta persona puede hablar sobre gestión forestal durante horas entonces cuando empezamos cuando empezamos los talleres yo la llevaba puesta y la gente según lo veía le entraba pánico diciendo ostras una vez que empezamos a dar los cursos y hacer los talleres los juegos y tal ya la cosa empezaba a mejorar y cuando veía claro al principio era yo sola cuando yo veía que alguien se lo estaba currando y de verdad le hacía una camiseta entonces veíamos que era si tú te lo curras te ganas la camiseta a partir de que yo ya te he dado la camiseta las siguientes camisetas decidimos entre tú y yo entonces era como un consejo de sabios que decidía quién podría hablar sobre gestión forestal durante horas y al final bueno pues siempre me decían ¿y hay alguien que se queda sin camiseta? no, nadie se quiere quedar sin camiseta entonces al final se curran los talleres se curran las actividades oye pues se me ha ocurrido y aunque fuera del último día siempre todo el mundo se ganaba la camiseta no la regalábamos o sea si no te la curras no te la llevas pero al final es un recuerdo muy chulo es algo muy divertido y yo creo que muchas veces claro la pena es esa que al final dices bueno pues al final en mi escuela hemos comprado una cosa de hacer camisetas para que sea menos caro pero sí que es pues no es una empresa porque no pero que es pues tenemos el de puede hablar sobre gestión forestal un compañero tiene puede hablar sobre aves o sea que luego al final cuando vamos por ahí pues parecemos un grupo de rolleros pero es verdad que al final forma parte de tu vida de tu ADN y una vez que entras en el tema forestal es que no lo sueltas está muy bien creo que para ir cerrando la podéis hacer vosotros que es muy chula por tema de tiempos en el espacio después de la cafetería la intención es poder también seguir hablando y intercambiando cosas pero sí que queríamos dejar al alumno de Almázcara que no pudiera mostrar su vídeo así que si lo tenéis por ahí Jorge o Mario gracias 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 por ver el video. La tierra forestal proviene de nati, forestales, que etimológicamente significa correspondiente o perteneciente a los bosques, y a los aprovechamientos de leñas, pastos, entre otros. ¿Pero qué significado tiene como tal el mundo forestal? Para explicarlo mejor, retrocederemos en el tiempo. Sobre el año 10.000 a.C., los bosques eran para nuestros antepasados una fuente de alimento, material de construcción y sobre todo combustible. También aportaron comida para el canado y formaron parte de sus mitos y creencias. Ahí es cuando empezamos a ver la relación del ser humano con el mundo forestal. Hoy en día, 12.000 años más tarde, seguimos dependiendo de los productos forestales en gran necesidad. Y en base a eso, el monte ha ido cambiando e evolucionando a las necesidades del hombre. Pero no todo es destrucción y caos. Y para que todo esto tenga un equilibrio, se recurre a la gestión forestal. Así, aprovechamientos como la madera, la caza, o la resinación, entre otras, se hagan de una manera sostenible. Y que así, el ciclo de la vida vuelva a empezar. Para entender esto un poco mejor, recubriremos a nuestro experto en materia forestal. Dejando a un lado toda la amplitud del mundo forestal, para que todo esto sea posible y de una manera sostenible, es necesaria la gestión. ¿Qué es la gestión, queridos amigos? La gestión forestal, os lo voy a explicar de una manera muy sencilla. Un ecosistema gestionado, es un ecosistema sano. Y lo siento mucho, pero la naturaleza sola, no prospera. Eso de que hay que dejar al arbolito a su aire, está muy bien en las películas. Pero en el mundo real, las especies, tienen un turno. Una vez llegado a ese turno, por mucho que lo dejes, va a llegar a morirse, y pudrirse, y acabar siendo un patógeno de infecciones. Y enfermedades. En definitiva, el trabajo relacionado con el mundo forestal, en mi opinión personal, es el mejor trabajo del mundo. Es el mejor trabajo del mundo, por las oportunidades que te brinda. Estar ahí, en el cuidado de la naturaleza, que al fin y al cabo es lo más importante que tenemos, y lo único que nos va a quedar. Seas del sector o no, infórmate. Cuando veas una corta de madera, no te asustes. Seguramente, esté en un monte gestionado. Y seguramente, con los años, eso volverá a estar como lo estás viendo tú ahora. No es destrucción, es gestión. No es destrucción, es gestión. Bueno, pues llegamos al final de la parte teórica, y ahora vamos a tomar un pequeño vino ahí, en la parte práctica de intercambio de ideas, y de darnos contactos y demás. Y bueno, pues la verdad es que están surgiendo un montón de iniciativas que no conocíamos y que gracias a esta jornada estamos empezando a recopilar todo. Yo creo que os mandaremos el enlace a las presentaciones, y os animo a que cuestiones que queráis que os difundamos también, como el libro este del Bosque es nuestra casa, de Sara Fernández, pues que nos lo hagáis llegar y lo metemos todo en el mismo paquete. Y muchas cosas más que seguro que a mí se me escapan. Yo creo que parece que hay tajo aquí para segunda, tercera y no sé cuántas jornadas más. Hay un par de ideas que me gustaría compartir con vosotros a raíz de la jornada esta, y una es que nos hemos centrado mucho en lo que es la educación para los críos, y tenemos que empezar a pensar también en educación para adultos, que quizás sea para la segunda o la tercera jornada. Y la otra cuestión que os quería compartir con vosotros prácticamente se me ha olvidado, así que os la ahorro y yo os lo cantaré en la segunda jornada si os parece bien. Venga, muchas gracias a todos. El tema de las presentaciones se os va a enviar a todos los que tenemos el correo. Si alguien ha llegado sin inscribirse en el enlace que os mandamos, que nos deje ahí en la mesa de operaciones su correo y os lo mandamos también por ahí. Vale, vamos a ver.